No solamente la historia de Oriana me cambió la perspectiva, sino el poder lograr venderle una serie a HBO, Estados Unidos, sin créditos previos, sin experiencia, sin favores de no sé qué, sin nada de lo que todos ahí te dicen todo el día que tienes que hacer. Ay, fue un alivio, como darte cuenta que sí puedes hacerlo a tu manera. Obviamente tienes que conocer las reglas, pero también puedes crear las tuyas. Gracias por estar acá, de verdad. Muchísimas gracias. Nos conocimos hace cuatro años. Hicimos una ficción juntos. Seguramente mucha gente que va a ver esto vio la piloto y ahora es la novia de Arap, ¿ver qué? De hecho, el lunes, el domingo pasado, cumplimos, tú y yo también, cuatro años de conocernos. O sea, ¿y acabas de cumplir cuatro años de tu relación con Arap? No, o sea, de conocerlo, el día del set. Ya estabas, pero cuéntame un poco de eso. Yo me acuerdo, yo tengo recuerdos tuyos. De hecho, tengo una primera impresión tuya, ahora que me acuerdo. Me acuerdo, estábamos grabando, estábamos en un avión, no sé, no estábamos en México, sino en otra ciudad. Y ahora, ¿te acuerdas que había humo, barro? Sí, sí, era en Chikonquac. Ok. Está como a dos horas de aquí. Ok. Y el mismo día grabamos una escena. Yo me acuerdo que tú estabas en el piso, que estabas como embarazada. Claro, yo estaba pariendo la mitad de la selva después de caerme de un avión. Exacto, toda embarrada, con la cara llena de humo, no sé qué. Entonces yo te tenía que levantar. A ver si me acuerdo, porque luego me acuerdo que me... Te lastimaste la espalda. Me lastimé la espalda. Obviamente no por ti, no pesas nada por mí. Pero ¿sabes qué me dio la impresión? Luego me enteré que eras la hermana de Fer. Y le digo, wow, digo, que en un momento te escuché diciendo, ya sabes, o sea, Fernando Robsar es como uno de los productores de la serie. Director. Y director también. O sea, que fue Lemon y W, ¿no? Que produjo. Digamos como uno de los jefes de esa hermana de él. En ningún momento tu humildad de estar ahí esperando todo el día embarrada en el piso. Después me enteré por otra persona y dije, qué buena onda. Y esa fue la primera impresión, como tu humildad. Y además, me acuerdo que teníamos una escena en un avión, que se caía el avión, que dijimos, esa es otra. Y tú, había una situación en que tú estabas como con el niño y empezaste a llorar y generalmente las actrices o actores que venían por dos, tres, cuatro, diez capítulos, como que les costaba. Porque no es fácil, es súper difícil entrar a un ensamblo, algo que ya está ensamblado, ¿no? Y entrar y tú entraste así y dije, órale, tiene experiencia. ¿Quién es esta chica? Y luego me dijeron que eres la hermana de Fer. Ay, qué bien. Pues muchas gracias. Qué bonita historia. Sí. Yo, mi lado de la historia. Yo venía a México, según yo tenía entendido, unos días a grabar un guest appearance ahí en la piloto, que era como la primera teleserie, digamos. Y era la primera vez que, pues, supuestamente Fernando me iba a dirigir. No acabó siendo él. Es verdad, se fue. Sí, él se fue. Pero bueno, el punto es que yo llegué, yo viví en Los Ángeles y de hecho yo estaba grabando una película en Los Ángeles. En el mismo momento. Sí. Y entonces yo llegué a México, grabé esto y lo que eran supuestamente cinco o seis días de grabar, fueron tres meses de yo teniendo que estar en México. Es verdad. Entonces empecé a... De acuerdo. Regresaba a Los Ángeles dos días a la semana y tres en México y dos en... Y estaba grabando una película ya al mismo tiempo y pues así estuve hasta diciembre. Como de agosto a diciembre. Y ahí conocí a Árabe, tal cual. ¿Cómo conectaste con él? Yo me acuerdo, literalmente me acuerdo que ustedes parecían de como amigos. Sí, fue rarísimo. Yo estaba... Árabe, que obviamente John Lucio en la serie y todo el mundo debe saber quién es. Muy buena actora. Yo nunca había escuchado de Árabe antes de la piloto. Pero también pues yo llevaba mucho tiempo fuera de México. Yo me fui a los 15, entonces yo llevaba viendo fuera. Y yo estaba, me hago perfecto, en el comedor, en el corte a comer y yo estaba comiendo obleas. Porque cuando yo estoy en un set como que me incomoda comer, comer. Entonces traigo snacks y yo estaba comiendo obleas. ¿Por qué te incomoda comer, comer? No sé, pues también como mujer, te ven tanto maquillaje. Y aparte ahí llena de lodo, con una panza de 7 meses de embarazo. Es verdad, es verdad. Ya no, gracias. Me salto la comida. Pero tenía obleas y empecé a comer obleas y obleas. Y llegó este güey a sentarse enfrente de mí a juzgar mis obleas. Me decía, ¿eso es lo único que vas a comer? Y yo, ¿este qué? O sea, sí. Y aparte todo el mundo en el set pensaba que yo estaba embarazada de verdad. Y eso era lo más preocupante de todo. Porque yo decía, si yo estuviera embarazada de verdad, por favor, nunca me tengan en esta condición. Exactamente eso. Sí, es como un animal ahí. Sí, los extras y todo el mundo me daban sus sillas. Los del crew me decían, no, que un vaso de agua, si no se quiere sentar. Y yo decía, no, estoy embarazada. ¿Tú qué edad tenías ahí? Súper chica. Claro. Bueno, tú eres muy chica ahora, pero ahí me acuerdo. Sí, y entonces, en fin, ahora que yo empezamos a platicar, pero así a platicar de la vida, y de verdad no acabamos, todavía no acabamos de platicar. Hablamos, yo no sé de dónde sale tanta conversación con una misma persona. O sea, hablamos y hablamos y hablamos. Y me acuerdo porque hasta decían corte. Y ya, it's a wrap, y todos se pueden ir a sus casas y no sé qué. Y él y yo nos quedábamos en la locación, hablando. ¿Eso pasó desde el primer día? Desde, no, pasó, el primer día hablamos como de que yo hacía, yo había hecho unos cortometrajes y él me dijo, los quiero ver. Ay, pues dame tu celular y te los mando. Ah, bueno. O sea, tú le pides el celular a él. No, él me dijo, o sea, como que me dijo, mándame tus cortos. Ok. ¿A dónde te los mando? Pues está en mi celular. Ah, ok. Pero en ese momento, ¿tú ya lo veías como diferente? No, para nada. Yo salía con alguien más. ¿En Los Ángeles estaba? Eso no, ya, eso es otra historia. Oye, no importa, ok. Pero, porque. Es otro podcast. Sí, porque creo que él nunca supo esto. Ok, ok, ok. No, ahora sí, ahora sí lo supo. El otro, cuate. Claro, no, obviamente. El punto es que, entonces, me fui, le mandé los cortos y luego me escribió así de que todo un mensaje de, oye, vi tus cortometrajes, estoy impactada, he impactado, me encanta, no sé qué. Y dije, no puedo creer que los vio, así de rápido. Sí. Entonces empezamos a hablar y me dijo, voy a ir al teatro, no sé qué, ¿quieres venir al teatro? Como actores, ya sabes, como. Y me acuerdo que hasta me dijo, ¿quieren venir? Le dije, ¿quiénes son quieren? ¿Vengo con equipo o qué? Y como que era su manera de hacerlo más informal, ya sabes, y yo que invito a mi hermano, ¿qué pasó? Fuimos al teatro, de ahí, saliendo del teatro. ¿Te acuerdas qué obra fueron a ver? Una de Tony Dalton, porque era amigo en común y dijimos, ah, vamos a ver a Tony. No me acuerdo. Tony es el protagonista, perdón, Tony es, de la gente ya sabe quién es, pero de Señor Ávila, de la selección de HBO, que de hecho la produjo también Lemon. También, y la dirigió Fer. La dirigió Fer, muy buena, la compañía de Lemon, tu hermano, Lemon Films. Y también Tony estaba ahora en, ¿cómo es Breaking Bad? Better Call Saul. Sí, es un personaje. Personaje impresionante. Puta madre. Increíble. Yo no lo conozco a él, él está muy bien. Es una increíble persona y un gran actor. Yo tenía muchas ganas de escribirle un mail o un mensaje para decirle felicitaciones. No me animé, no me animé. Deberías de, eso se aprecia siempre. Ok. ¿La obra estaba él, Tony? Era una obra de Tony, sí. Y entonces fuimos a ver la obra y saliendo de ahí nos encontramos a un director de teatro afuera que dijo, ah, yo estoy dirigiendo microteatro, ¿quieren venir? Fuimos a otras cuatro obras de esa misma noche de microteatro. De ahí fuimos a cenar. Nos cerraron el restaurante y no habíamos ni pedido de comer porque seguíamos hablando. Así fue. Y así continuó y continuó y continuó y pues no paramos de hablar. Luego yo me fui un mes de vacaciones todos los días. Primero Snapchat, luego FaceTime. Luego hablábamos por FaceTime tres horas y yo apenas lo conocía. Y me llevaba, me lleva 12 años. Es verdad, es verdad. Me acabo de cumplir 40 ahora, ¿no? Y entonces, nada, pues así fue hasta que llegó el 14 de febrero y me invitó a cenar y me dijo, me invitó a cenar y tenía todo organizado y me pidió tal cual que si quiero ser su novia. Y no me habían pedido que si quería ser alguien, la novia de alguien. Yo creo que desde que tenía 15 años. Claro, es verdad. Yo creo que lo dijo una sola vez, me acuerdo de hecho. Me lo dijo así súper planeado y organizado y con un saxofón en vivo y todo un tema. ¿En un restaurante dónde estaba? En un restaurante, sí. Y seguimos felices y hablando todavía. De verdad, o sea, no es como que lo digo por cursila. O sea, como realmente hablamos todo el día. O sea, hasta tipo cuando está en el set, o sea, hoy por hoy que se va a trabajar y lo que sea, hablamos como cuatro veces al día por teléfono. Es rarísimo. Es difícil, yo nunca estuve, o sea, estoy al lado de Ara, digamos, del actor. Tú también eres actriz, pero los tiempos son, en el sentido de que estamos como locos. Él siempre generalmente hace personajes protagónicos o estelares, no está nunca. O España, perdón, Colombia o Miami, está por todos lados Ara. O sea, ¿y cómo te toca a ti en ese sentido? ¿Cómo hacen? Pues, mira. ¿Llega a Italia el tiempo de estar o llega a estudiar las escenas? Porque también a mí me conflictó un poco. Eso sí me afectó a una relación que yo tenía porque yo no podía. Llegaba y el otro día tenía 20 escenas y me sentía culpable si pasaba tiempo sin estudiar las escenas. Es muy raro. Es tu trabajo, claro. O bueno, no claro, mucha gente no. No, sí, sí, bueno. Pero te lo aplaudo. Mira, yo creo que la vida de un actor y la rutina de un actor, la vida de un actor es súper inestable. En todo sentido. En todo sentido. En sentido económico, en sentido emocional, en sentido físico, en sentido social. Es, de verdad es una vida de constante inestabilidad. Y creo que eso es cuando la gente dice, qué difícil ser actor. Eso es la dificultad real de todo eso. Porque, uno, pues para cualquier persona es difícil. Pero dos, pues obviamente ¿quién va a soportar eso? Exacto. Entonces, por un lado, creo que el hecho de que los dos estemos en la industria y que por lo menos lo entienda, ayuda. Por otro lado, yo tampoco soy alguien que hasta, o sea, esté actuando o esté haciendo algo más. No tengo un 9 to 5, ¿entiendes? No trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego ya. Sí, sí. Yo. Además no paras. No, o sea, y creo que justamente, pues eso, o sea, es adaptarte y es encontrar momentos. Por ejemplo, si los dos acabamos un proyecto. O sea, como que siempre planear viajes, por ejemplo. Él y yo planeamos muchos viajes. Entonces, ¿cómo hacen? Porque es real, porque me tocó. Sí, sí. Es imposible planear con dos meses. ¿En tres meses voy a ir a tal lugar? No lo sé. Sí. ¿Cómo? Literal, él termina y dice, ¿sabes qué? Por dos meses no hago nada. ¿Cómo hacen? Es un compromiso. Es un compromiso. Al final del día en el que si tú planeas un viaje en pareja. Sí. Le das la misma prioridad. Ok. Que algo más. Obviamente está el caso en el que sale el papel de tus sueños. Exacto. Sí. Y quien sea lo va a entender incluyendo tu pareja y primeramente tu pareja ojalá. Exacto. Y si no, no es la pareja correcta. Exacto. Pero creo que también existe ese tema de comprometerte a las decisiones en pareja, a los planes en pareja y no esperar a tener tiempo libre para pasar tiempo juntos. Porque si yo me esperara a tener tiempo libre para pasar tiempo con mi pareja, jamás, ojalá y jamás tenga tiempo libre a fuerza. O sea, escojo mi tiempo libre y lo cuido más que nada. Yo podría fácilmente y felizmente trabajar viernes, sábado, domingo, todo el día. Porque no te podría decir que jamás en la vida ha llegado un día que yo diga, ya acabé. Ya no tengo nada que hacer. Siempre tengo algo que hacer. Siempre tengo un correo sin contestar. Siempre hay algo que pueda estar haciendo, que pueda estar avanzando algo. Pero justamente llega un punto en el que, por ejemplo, en estos días que ahora me está grabando y yo estoy trabajando desde la casa. O sea, cuando Arap llega, cuando Arap sale del set, me manda un mensaje cada día. Cuando lo cortan, me manda un mensaje y me dice, ya acabé. O sea, que ya viene para la casa. Yo ahí ya sé que tengo como media hora para cerrar la oficina. Y cuando él llega, cenamos juntos, no tenemos celulares, no tenemos computadoras y tenemos nuestro espacio. Obviamente, si hay algo urgente, pues es diferente. Pero si no agendas, igual que agendas tu trabajo, tu tiempo libre, pues no lo vas a tener. Tal cual. Perdí a alguien. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, poner el mismo, la carrera y la relación. Misma prioridad. Misma prioridad. Y también, o sea, pues si no, no se puede. O sea, no se puede. Si te esperas a que no, a que no, a que tengas tiempo para alguien, el tiempo se hace. Ah, cabrón. No, no se da. Entonces. Tú naciste en California, ¿no? No naciste. Sí. Yo nací en San Diego, pero nunca viví ahí. O sea, nací ahí por temas de salud. De hecho, porque mi mamá tuvo el peor embarazo de la historia. Y estuvo siete meses en cama, en el hospital. Y entonces yo nací ahí y después de nacerme vine a México. O sea, mi familia vivía en México. No tenía por qué estar ahí. Y estuviste a los 15 años acá y de ahí te fuiste a Suiza. Sí, estuve. ¿Qué fuiste a hacer a Suiza? ¿Por qué fue? Porque llegué, o sea, llegaron mis 15 años y yo decidí que me quería ir un año a tener una experiencia diferente a México. México, yo siempre digo que es una ciudad increíble para vivir si no creciste aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene todo que ofrecer. Es una ciudad increíble, llena de oportunidades y demás. Pero dependiendo cómo creciste y dónde creciste en México, pero es un lugar muy difícil también. Muy cerrado. ¿Qué fue en ese sentido lo cerrado y difícil? Pues por lo menos en el México que yo crecí, era un México muy cerrado de mentalidad, muy cerrado socialmente, muchas expectativas, muchos juicios, muchas apariencias. Y yo estaba harta, o sea, yo estaba muy cansada, había muchísimos chismes y drama y era, yo como que dije, me quiero ir un año a algún lugar a estudiar algo diferente. Y me fui a Suiza un año supuestamente. Ok. Y nunca regresé, sigo sin regresar. Me quedé tres años en Suiza. Y más allá de que me digan, ay, ¿te encantó Suiza? No, ni siquiera. ¿Querías escapar? No, me encantó mi independencia. Eres muy chica, 15 años. 15 años, pero... Te voy a decir el impacto que fue al principio, no sé, el primer... Te voy a decir cuál fue el impacto más grande para mí. Caminar en las calles sin preocupación. Estar sola, no necesitar que te estén cuidando, ni siguiendo, ni esto, ni las inseguridades. Entonces, y, o sea, era un tema muy... no tenía mi espacio en México. Tú, a ver, si entiendo bien, tú vienes de una familia de empresarios, ¿verdad? Algo así. Digamos que estaban por ahí muy bien económicamente, por ahí en esa sociedad. ¿A eso te refieres? En el sentido de ciertos... Pues, yo creo que eso, o sea, sí, pero no creo que era específico a mí. Creo que es un tema bastante, o sea, digamos, sí. O sea, en mi caso sí tuvo que ver, pero tuvo que ver más con mi falta de independencia. O sea, yo crecí muy cuidada, pero esa cuidada se tradujo a... era inútil. Exacto, y no va contigo... O sea, y pero... No va conmigo hoy, pero no me conociste a los 15. No te hubiera caído bien. No, pero ese... Por eso, eso, volvemos ahí, cerramos el círculo. Lo mismo que me sorprendió cuando volvamos a piloto. Pero también, en ese sentido, acá, a ver, como en muchos lugares, pues estamos viviendo acá. En México creo que hay muchísimo clasismo. Muchísimo. Muchísimo. Y no se habla generalmente de eso. Se sabe que está ahí, ¿no? Pero a ti... O sea, que... Es difícil. Sin filtro, sin filtro. No, 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 porque estoy tratando de formular... Porque, literal, a mí me ha pasado acá que se nota mucho, ya sabes, cuando tú creces en ese círculo, digamos, que hay cierto, no, en general, como cierto, eso, clasismo, cierto, hablarte expectivamente de cierta otra clase... Totalmente. En México hay un clasismo terrible. 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 Y tú no demuestras eso, pero jamás te hubieras imaginado. Entonces, ¿tú tienes algún referente, alguien en tu familia, te criaron de una manera diferente, o tus hermanos, tampoco Fer, por ejemplo, que lo conozco, también, nada que ver a todo eso. Nunca imaginarías eso. ¿Qué pasó con ustedes? En buen sentido. Algo hizo bien mi mamá. ¿Tu mamá? Pues mira, yo soy muy honesta, entonces vas a encontrar mucha honestidad en esta conversación. Me encanta, por favor. Por un lado, yo crecí, o sea, yo soy la más chica de mi familia. ¿Son tres hermanos? Cinco. 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 Cinco y dos hermanastros, o sea, somos siete, en realidad. Ok. Pero creciendo, cinco. Y pues siendo la más chica, y mi mamá nos mantenía todos sola, o sea, de verdad, toda la vida, gracias a mi mamá, todos somos quienes somos, pero pues, en realidad éramos nosotros como un clan de hermanos, pero mis hermanos ya estaban fuera, ya casados y ya no sé qué, cada quien como que se fue por su parte. Y yo crecí mucho, pues, con mi nana, con la, con, 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 siempre tenía dos escoltas que estaban siempre conmigo, que al final del día, pues, son mi familia. Claro. Y te digo, algo que podría parecer que estaba muy cuidada, y como que nadie se preocupaba por mí porque estaba muy cuidada, pero en realidad yo, o sea, me estaba afectando de otras maneras, yo era inútil, o sea, no sabía hacer mucho por mí misma. Y, y por otro lado, yo me sentía invencible. 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 Yo sentía que nada me podía pasar. Claro. Que, que haga, lo que haga, pues, estaba cuidada. Sí. Y entonces, pues, para mí, por un lado fue muy interesante irme, porque cuando me fui me di cuenta, o sea, el mundo me dio diez cachetadas en la cara y me dijo, cuincla tonta, despierta. ¿Tú le dijiste a tu mamá, me voy a Suiza, dijo ok, o fue una vez que hablaron? Sí, no, sí. Mi hermana ya se había ido un año, era como muy típico que se fuera alguien un año. Ok, ok. Y regresara. Pero para mí fue muy difícil irme, abrir los ojos a lo que era la vida real y el resto del mundo y cómo México era de este tamaño. Yo decía, ¿cómo se supone que voy a regresar a dar diez pasos atrás en mi madurez o en mi mentalidad o en lo que he visto? ¿Qué? ¿Se supone que llego a México y cierro los ojos y pretendo que no vi lo que vi en el mundo? Y no lo digo de que vi cosas, o sea, lo digo como de, 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 de ves cómo otras culturas funcionan, de repente cambia. Empiezas también a esa edad a crear tus propias percepciones de la vida y no necesariamente lo que tus papás te decían que era lo correcto, lo incorrecto, lo que ellos creían. Empiezas a formular tus propias creencias y yo empecé a formular mis propias creencias y esas creencias iban muy, eran muy diferentes a las que me habían inculcado desde chica. Todo este concepto de, este, no sé, no, no, ¿me entiendes? No duermas con tu pareja hasta el matrimonio. ¿Iteral? O sea, pero es muy real, es muy real. Todavía está el día de hoy, eso pasa. Por supuesto, yo tengo amigas de 25 años, 26 años que le mienten a sus papás todos los días. Son vírgenes porque no están casadas todavía. Que dicen serlo o que tienen que mentir para irse de un fin de semana con el novio o cosas que yo digo, o sea, y lo peor es que todos lo saben, o sea, entonces era como esta cosa de más que nada vivir un poco en hipocresía y yo, si hay algo que yo odio en la vida es la hipocresía, entonces fue muy difícil para mí regresar a eso. A tu otra pregunta del clasismo, yo creo que en México hay un clasismo absolutamente terrible y a mí me afecta mucho ese tema y cuando vengo a México, justamente porque, pues uno, porque te vas de aquí y te das cuenta de todo eso y lo ves con otros ojos y también por otro lado, pues no sé por qué, llámelo los valores de mi mamá, de mi familia, de mi, lo que quieras, pero para mí la gente que trabaja, por ejemplo, con nosotros es mi familia y solo porque trabajan ahí no hace superior, inferior, más, menos, simplemente es parte de, ¿me entiendes? Y a mí me molesta mucho eso de México, muchísimo, se me hace que es algo muy triste y especialmente con la pandemia, por ejemplo, yo lo noté mucho y me enoja muchísimo porque pocas veces se habla de la combinación entre la pandemia y el clasismo, pero tú vas a un restaurante en Las Lomas y ves a puro chavito o lo que sea sin tapabocas, muertes la risa, les da lo mismo, hacen fiestas cada fin de semana y 200 personas en casas de personas con esas meseros y la muchacha y el chofer y ellos dicen, bueno, pero pues cada quien, ¿no? Y dicen, pues no, porque ¿quién te está llevando ahí? ¿Quién te está dando de comer? ¿Quién te está dando de tomar? Hay tanta gente alrededor de ellos y no los consideran. Sí, solamente invisibles. Los consideran invisibles y es algo muy triste. Entonces es un tema que a mí me molesta mucho y pues eso, ojalá y cambie, pero la verdad no lo veo cambiar. ¿Para por qué tres años? Dijiste que ibas por un año. Me iba un año, me quedé tres porque justamente te digo, me enamoré de mi independencia. Tenía un novio italiano que también ayudó, pero más allá de enamorarme de él, me enamoré de mi independencia y me encantaba, o sea, la primera vez que yo caminé sola en la calle, nunca se me va a olvidar. Fue surreal. A los 15 años, primera vez sola en la calle, en Suiza. Me subí a un tren, me acuerdo, tomé un tren y yo decía, nadie me está siguiendo. No hay, como que estaba, era yo, o sea, y fue un sentimiento increíble y, ¿sabes qué? Más que increíble, natural. Como que empecé a darme cuenta de lo, de lo raro que es esto. O sea, tú lo dices porque hasta ese momento tú a donde ibas acá, ibas con dos escoltas, una camioneta, te seguían todo el tiempo, digamos. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Wow. Entonces, fue un cambio radical y pues te digo, fue muy difícil regresar. Ya cuando regresaba, hablaba con mis amigas y me sigue pasando hoy en día. O sea, el cariño está ahí porque el cariño está ahí, pero no tenemos mucho en común ya. Hay un mundo de diferencia. Es otro mundo. O sea, y pues eso, cuando llegas a Suiza. Yo en Suiza estaba en un internado en donde vivía con, con tú, no sé, en una casa con 40 otras niñas, cada una de diferente país. Claro. Y entonces... Tú hablas como cuatro idiomas, ¿no? Sí. Claro, ¿qué hablas? ¿Italiano? Italiano, francés, español, inglés y estoy aprendiendo ruso, pero no va muy bien. Pero ahí de repente estabas con personas de otros países y yo que llegaba de México y de repente era de, no, pues, o sea, por ejemplo, en temas, no sé, sexuales o en temas de drogas o en temas de alcohol o en temas de lo que sea. Y de repente tenía una amiga rusa que, ya sabes, desde los 12 años estaba, o sea, no sé, como que... Digo, ven para acá, esto es así, así, asá. Era un shock darte cuenta y no solo darte cuenta, aprender a no juzgarlo, porque estás rodeada de diferentes puntos de vista a los 15 años cuando tus papás te dicen, esto es lo correcto, todo lo demás está incorrecto y quien sea que algo o algo más es del demonio, ¿ya sabes? Y entonces llegas aquí... Tú estabas en el infierno en ese momento, digamos. Exacto. Y entonces, pues, nada, o sea, me encantó la experiencia, me quedé ahí tres años, me gradué de ahí, o sea, hice todo, digamos, prepa ahí y me fui de ahí a Boston. Llegas acá y te vas a Boston. No, no llegué. De Boston. Literalmente. Ok. Venía a Navidad. Ok. Venía de vacaciones, pero no, nunca regresé a vivir aquí. ¿Te fuiste a estudiar Derecho y Finanzas? Sí, de hecho llegué a Boston y yo iba a estudiar, según yo tenía entendido, de actuación y finanzas. Y entonces... Guau, no, bueno, o sea, sí, es totalmente opuesto, se me hace, pero... Y al mismo tiempo no, al mismo tiempo debería de ser lo mismo, porque cualquier actor al final del día es una empresa. Totalmente. Esa es ahí la preocupación. Pero yo cuando llegué a Boston, me llegué a la universidad y dije, bueno, ya llegué, ¿qué quiere estudiar? Finanzas y actuación. Y fue así de, je, eso no existe. No puedes combinar las dos cosas. Y dije, no, 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 ya sé que no existe, pero no importa, yo lo hago. Pero en tu mente, en ese momento, ¿cómo lo tenías? ¿que 17, 18 años? 17. 17. Y dijiste, ¿finanzas y actuación van juntos? No, pero yo siempre decía, yo quiero ser actriz. Ok. Yo quería enfocarme en actuación. Yo, pero... Me imagino que tu hermano, Fer, ha influido muchísimo. Mucho. Yo, mi primer set en la vida, es una gran historia, pero me estoy deseando, pero no importa. Ok. Mi primer set en la vida fue el de Matando Cabos. Guau, muy buena peli. Me cagué de risa con esa película. ¿La vieron chicos de ustedes, Matando Cabos? Sí, se ríen, a ver. Bueno, fue mi primer set y... ¿Te acuerdas el primer día? ¿Qué escena era? Obvio, me acuerdo de todo. Es que si tú supieras todo lo que pasó ahí, o sea, fue la primer película de mis hermanos. Ahí está. Y ellos estaban chiquititos también, y de hecho, Fernando estaba en Boston. Ok. En la misma universidad que yo fui. Ok. Y él se regresó y se dejó la barba, el bigote, y Billy se dejó... Y todo era porque se querían ver más grandes para que se los tomaran más en serio. Y entonces no tenían... Como que nadie sabía exactamente lo que estaban haciendo. Y me acuerdo perfecto de los castings. Perfecto. Estaba... Yo era su asistente. Tal cual. Con siete años. Yo era su todo. Yo era su asistente de todo tipo. Lo que se necesitara iba en esta vez. Era como la... Intern slash... Todo. Y entonces... Me acuerdo que estaban los castings. Pusieron un letrero con una hoja en una casa que mi mamá tenía, donde tenía una oficina abandonada. Pusieron una hoja afuera de la puerta que decía, castings aquí. ¿Ya sabes? Y entonces llegaba gente y yo los recibía. Dije, no hombre, no sé qué personaje. ¿Ya sabes? Estuve con siete años. Pues supongo. Sí, estaba chiquitita. Y... Y entraba al... Al... Sala donde estaba en el casting. Y mientras llegaba gente, porque no era que llegaba muchísima gente, o sea... Pero mientras llegaba alguien, estaban jugando FIFA. ¿Quiénes estaban jugando FIFA? Mis hermanos. Y yo ahí aprendí a jugar... De la película. Estaban jugando. Tenían veintitantos. O sea, que puedas saber. Y ahí aprendí yo también a jugar FIFA. Entonces estábamos ahí jugando todo el día. No me acuerdo ni que era PlayStation o GameCube. ¿Quién sabe? Sega. No. Y entonces... El punto es que llegaba gente al casting. Este... Y los recibía. Y no sé qué. O sea, me acuerdo perfecto. Y mi primera... Mi primer set fue el de Matando a Cabos. Y una escena en la que yo... Yo consideraba mi primer momento en pantalla. ¿Ok? Ok. Y es la escena en la que Oscar Cabos, Pedro Armendariz, que en paz descansen, estaba en su oficina y entraba Tony... Tony Hidalgo es el mismo que estamos hablando recién. Matando a Cabos es un clásico mexicano. Tony y Billy eran amigos desde chicos. Ok. Y por eso crecieron juntos en gran parte profesionalmente también. El punto es que estaba esta escena en la que Oscar Cabos en este... Ya sabes, la escena del palo de golf, que entra Tony y él quiere parar y se cae. Sí, sí, sí. Bueno, en esa escena, en una parte de esa escena, está el escritorio de Oscar Cabos y yo me escondí abajo del escritorio. O sea, me metí abajo del escritorio, pero para mí era estar en pantalla, porque yo estaba en pantalla, aunque no me viera. Claro, yo es muy chica. Y entonces me acuerdo que fue así de súper adrenalina para mí estar en la escena mientras estaban grabando y estaba en pantalla. En fin, fue mi primera experiencia actoral. Claro, pero ¿cómo me voy a influir? Bueno, entonces corté a Boston. Sí, Boston. Yo digo, pues quiero hacer esto. Me dice, no se puede. No se puede físicamente, no se puede. Las agendas de las dos carreras no coinciden. Entonces dije, bueno, pues necesito seis meses para pensarlo. Y me dijo la de la universidad, bueno, te vamos a dar un permiso especial de seis meses para que empieces en enero en vez de en septiembre. Y me fui a Nueva York y conseguí un trabajo en un banco de día y de noche iba a Estela Adler a clases de actuación. Qué bueno. Entonces yo como que me estaba probando a mí misma que sí podía hacer las dos cosas. ¿No estaba de tipo Jim, en Estela Adler, Jim Rohn o algo así? ¿Uno de los profesores? No me acuerdo. Ok, no. Creo que él se dio el tiempo entre Los Ángeles y Nueva York, pero está en Estela Adler. Es posible. Pero bueno, entonces acabé de eso exhausta, o sea, era imposible. Estaba de nueve a cinco en el banco y de seis a diez en Estela Adler. No podía. Y entonces, o sea, acabé eso, me regresé a Boston y dije, bueno, quiero estudiar finanzas y derecho, o sea, business law. Y de ahí, pues me enfoqué en eso los cuatro años que estuve ahí o tres años y medio. Durante veranos me iba a Los Ángeles a estudiar actuación. Y durante el año acababa mi carrera. O sea, le encontraste la vuelta y lo hiciste, digamos. Sí, y siempre con el plan era, me graduo, me mudo a Los Ángeles, me enfoco en actuación. O sea, nunca tenía intención de trabajar directamente en finanzas ni directamente en derecho, pero quería el conocimiento de las dos cosas porque me quedaba claro y me sigue quedando claro que son dos cosas que cualquier ser humano tiene que entender. Sí. Y que te ayudan mucho en la vida. Más allá de que si eres abogado o no, ¿entiendes? Sí, tú también. Entonces, o sea, no hice law school, o sea, espera, undergrad. Sí, sí, sí. Entonces me fui a Los Ángeles, me gradué, me fui a Los Ángeles y dije, me voy a enfocar en actuación. ¿Cómo es la vida ahí en la vida de actriz? Terrible. Sí, ¿no? No, literal. Yo sabes la impresión que tengo, obviamente fui y nunca fui a Sarcastia ni nada, pero tengo la impresión de que primero al principio es obviamente la competencia de estar gente de todo el mundo ahí, pero también creo que hay mucha gente que no le importa. Uno tiende a decir, todos son muy buenos actores y creo que no es así. Debe haber muchísimos buenos actores, pero creo que debe haber de todo. Pues te voy a decir, es que es muy fácil llamarte actor. O sea, ¿quién te lo va a discutir? Exacto. Es que digas, soy actor, soy actriz. Y entonces ya empieza a ver el, a mí me ha pasado que conozco a alguien, le digo, what do you do? Y me dicen, soy actor, pero trabajo. Y digo, órale. Ok. No, o sea, trabajo como actor. Claro. A ver, claro. Pero. Pues generalmente soy actor, pero trabajo como mesero. O sea, entonces ya es, ah, are you a working actor? O sea, y ya empieza a ver como toda esta. O sea, en Los Ángeles la conversión es normal. Soy actor, pero trabajo. Sí, sí, sí. Eres actor, ¿trabajas? O sea, o. Claro. Porque pues todo mundo y cada Uber y su mamá y su tía y la abuela son actores y actrices. Entonces es como, también hay mucha, obviamente la combinación con el Hollywood, la gente que quiere ser famosa. Sí, claro. Que llega y dice, soy actor, soy actriz. ¿Por qué? Porque quiero ser famosa. Sí. Entonces, lo que yo encontré justamente de eso, lo que yo encontré cuando llegué a Los Ángeles fue que la credibilidad del actor era cero. En Los Ángeles. No eres absolutamente nada. Y no solo no eres nada, eres un pedazo de basura hasta que eres la persona más idolatrada del mundo. O sea, pero no hay una cosa gradual. Es como, no eres nada, eres todo. Y no es como. ¿En qué se siente eso? Por ejemplo, en conversaciones o en un trato con la gente que no es actor o actriz y te dice, ¿qué haces? Sí. Para empezar, tú a quien sea que le digas que eres actor, te voltean la cara. Ya ni siquiera les interesa seguir la conversación. O sea, no tiene credibilidad. Es a lo que voy. No tiene ese respeto que podría tener en otras partes del mundo. Ok. Porque, o sea, es como, soy actor. Sí, obvio. O ven a alguien guapo y, what are you, an actor? Es como. Totalmente despectivo. Súper despectivo. Entonces, es muy difícil y lo más difícil es, si sí eres un actor de verdad, que estás buscando la carrera profesional y te apasiona el arte de actuación y todas estas cosas, te lo drena en la ciudad. O sea, tienes que realmente, ahí es la verdadera prueba de si estás hecho para eso o no. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, castings. O sea, para empezar, no vas a conseguir representación a menos de que hayas trabajado, pero no puedes trabajar sin representación. ¿Qué? Es como el huevo y la gallina, en todo sentido. Claro. No puedes tener una audition o representación si no tienes un reel. Pero ¿cómo tienes un reel si no has trabajado? Exacto. Entonces, hay muchas de estas cosas, muchos de estos circulitos que hacen muy fácil que pierdas la cabeza. O sea, como actor, como persona emocionada que llega sin saber nada, sin conocer a nadie, no me puedo imaginar. Sobre todo, creo que, no me dejes mentir, esa es mi opinión, creo que no es un mito el tema del actor o de la actriz. Es, obviamente, todos somos muy diferentes, pero creo que una generalidad, que hay una muy baja autoestima, que algo de eso, algo de eso se traspasa al por qué, aunque sea subconsciente del ser visto, en general, en general, creo. Y todo el tiempo estás en la mesa, digamos, no sé si buscando la aprobación, pero necesitas la aprobación de alguien que te diga, si quedas, no quedas, esto es muy alto, muy bajo, muy... Entonces, si no tienes unos cimientos fuertes, es muy fácil que te afecte muchísimo. Totalmente. Y aparte, llegas a un casting y hay 30 personas idénticas a ti, alrededor de ti. Es como darle algo, un adicto a ponerle algo sobre la mesa, es como el trabajo equivocado para una persona inestable emocionalmente. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente, hay proyectos increíbles que se hacen. Obviamente, el trabajo y las oportunidades más impresionantes están ahí. Obviamente. Entonces, no es como que todo es un mito y todo es una mierda. No, sí, pero justamente por eso hay una gran parte que sí es una mierda. Y eso es lo que es muy difícil. O sea, yo cuando llegué ahí, me desesperaba este tema de que el actor fuera el end of the food chain. ¿Me entiendes? Que el actor es lo menos importante de todo. Y no era un trabajo en equipo. Era como, ay, sé súper ultra agradecido por lo que sea que te salga. Y tú dices a todo y no hagas enojar a nadie y sonríes siempre. Es como, ¿qué? O sea, aparte de... Como que no me hacía mucho sentido. Entonces, justamente cuando llegué, le hablé a Fernando, mi hermano, me acuerdo, y le dije, no entiendo qué hacer. O sea, si quieres castings, hay 250 millones de castings al día. O sea, si te metes a Actors Access, Casting Networks, LA Casting, cualquiera de estas cosas, puedes conseguir, de verdad, te lo digo, 20 castings al día. Al día. Para series y películas. No, no, es lo que digo. Depende de qué tipo de castings quieres. Para cortos estudiantiles, para cosas que no son ciertas. A mí me pasó una vez, o sea, de qué casting, no sé qué, no sé qué, y llegabas así, un sábado a las 7 de la noche, en no sé qué casa. Y era de... Y llegabas y así, un güey en su sillón, así de... ¿Qué onda? Sí, nada más tengo que ver si sabes dar besos en cámara. Y es así de, ¿qué? O sea, hay una cantidad de abuso de la, justamente, desesperación de los actores. En fin, el punto es que entonces yo decidí, a consejo de mis hermanos, que iba a empezar a crear mi propio contenido, para poder tener un reel. O sea, mi propósito era, quiero un reel, y no voy a hacer unas escenas pinches en mi sala, entonces voy a hacer un corto. Entonces, empecé a escribir, todo para mí siempre se ha tratado de la historia. La razón por la que me gusta la actuación es porque me encantan las historias. Me da mucha curiosidad la gente, me da mucha curiosidad lo que piensa la gente, de dónde viene la gente, qué hace, por qué hace eso. Los villanos, especialmente, son mis favoritos. O sea, entonces... Esos son los buenos cimientos, los que estamos hablando, ¿no? Del por qué trabajas en el sentido como actriz o como actor o director. Me intriga la gente malentendida, más que nada. Sí. ¿Sí? Me intriga mucho la gente malentendida. Malentendida. Ok. Por ejemplo, los villanos. O sea, un villano, pues es muy fácil decir, es el malo. Totalmente. Nadie en la vida entera en el mundo hace algo pensando que lo que va a hacer no es lo que debería de hacer. Y en base a eso, hay un quote que me encanta que dice que los villanos, un villano es una víctima cuya historia no se ha contado. Y no justifica, ojo, no justifica lo que hace, pero lo explica. Muy diferente. Y creo que cuando aprendes a entender cosas sin la necesidad de estar de acuerdo con ellas, es la empatía. Es que yo, eso lo que acabas de escribir, es la cosa número uno de lo que me gusta de la carrera. Bueno, no me gusta decir carrera. Hace poco... No, te entiendo. De la profesión. De la profesión. Carrera me suena a una competencia conmigo, con alguien más, y sobre todo en esa profesión es lo erróneo. Pero al entender, obviamente, como el doctor dice, ok, no juzgas al personaje. Vas a hacer una cena mañana y eres un violador, o tienes que matar a alguien, o lo que sea, ¿no? Y obviamente en tus cabezas eso está mal. Claro. Pero si estás ahí pensando, no puedes estar con distancia de todo eso. Entonces, ¿cómo lo haces? Haces, cada quien tiene que entender su método. Claro. Pero al final del día tienes que entender esa situación para estar ahí. En mi mente, cuando pasa el tiempo, es inevitable que tú, todo eso que haces como actor, ante alguien más, entender a otra persona, lo empieces a hacer contigo mismo. Claro. Y yo soy un pendejo, esto del otro, empieces a decir, ¿de dónde viene esto? Ah, ahora estoy haciendo lo mismo que mi papá. Y no me ha gustado esto. Y esto y lo otro. El juicio. Me engañé a mi ex dos veces. Ay, ya me... No sé lo que sea. El juicio. Es que es justamente eso. Yo creo que como actor no puedes juzgar al personaje. O sea, y yo soy muy creyente de que la cámara sabe cuando miente. Exacto, sí. Y pues, en fin, el punto es que entonces empecé a... ¿Te largaste con el corto? ¿Lo empiezas a hacer? Sí. ¿Los cortos? Sí. O sea, cuando Ford dijo, haz un corto, ¿él te lo escurió? ¿O tú dijiste no tengo material? No, no. Le dije, necesito un reel. Me dijo, ay, no, haz un reel, haz un corto. Y yo, ¿cómo que haz un corto? Yo no sé hacer un corto. Claro que estás, o sea, empieza en el principio. Y empecé a... Me acuerdo perfecto. Le puse nombre a mi personaje. ¿Ese fue lo primero? ¿Una hoja en blanco? Una hoja en blanco. Le puse nombre, edad. Y empecé a describirla. Al personaje que yo quería interpretar. Y empecé a... ¿Te acuerdas algo de eso ahora? Obvio. Un poco de contexto. ¿Nombre del personaje? Lily. Lily. ¿Americana? ¿Mexicana? O sea, no estaba definido, pero era en inglés. Era en inglés. Ok. Entonces, digamos, americana. ¿Descripción de Lily? Era una mujer en una relación abusiva. Ok. Noviazgo. Noviazgo. Matrimonio. Matrimonio. En una relación abusiva con un beisbolista profesional. Ok. ¿Tenían hijos? No. Ok. Pueden ver el corto, está online. Está en la... Yo nada más... Yo quiero en ese momento entrar en tu cabeza. O yo... Sí. Te voy a decir, el corto se llama Switch Hitter. Switch Hitter. Se llama Switch Hitter. ¿Está en YouTube o Vimeo o...? Vimeo, yo creo. Vimeo. Por ahí está. Si no, si ponemos Ivana María, se puede ver el corto... Lo haré disponible empezando hoy. Sí. Porque creo que después... Sí, sí. Va a ser más fácil. Pero Switch Hitter, eso, trataba de una mujer en una relación abusiva en la que... Era una relación abusiva físicamente y emocionalmente. Y era como... Para que veas la oscuridad de mi mente, pero... Ella planeaba como un poco esta venganza para liberarse de este hombre, para poderse alejar de él. Él la tenía muy manipulada como con este concepto de no eres nadie sin mí y no eres nada sin mí, no tienes nada sin mí. Y entonces, ella empezaba a... Como planear esta cosa en la que él estaba... Él tenía un fetish sexual con escorts. Y entonces, ella planeaba esta cosa, dizque de sorpresa, como un threesome con una escorts. Ok. Y cuando estaban ya como, ya sabes, lo amarraban y no sé qué y todo, na, na, na. Y de repente, ella acababa... O sea, él estaba drogadísimo y ella acababa matando a la escorts y culpándolo a él por el asesinato. Pero al grado que él... No digas el final nada más. No. Y yo te lo veo. Él se despertaba de su... O sea, de su... O sea, estaba drogadísimo, no sé qué. Nada, se despertaba y veía a la escorts muerta y a Lily así de... ¿Qué hiciste? Y entonces, él creía que él lo hizo también porque era muy capaz. O sea, después de todo lo que le hacía a ella, como que dijo, esta es la vez que... I took it too far. ¿Ya sabes? Y entonces, él se lo arrestaban y ella se quedaba sola y empezaba a arrepentirse terriblemente porque lo empezaba a extrañar. Como bien, cuando terminas una relación, muchas veces solo te acuerdas de lo bueno. Y entonces, era un final súper triste. Era un final súper triste. Esa era la historia de mi primer cortometraje, tú imagínate. Oye, entonces, ahí está la historia. Dijiste, al momento de tener una historia terminada, eso es súper difícil. Ah, bueno, primero hice el personaje nada más, no la historia. De ahí le hablé a una amiga mía que era productora en Los Ángeles y su esposo era directora y les dije, quería hacer este corto. Empezamos a platicarlo, ellos me ayudaron a escribir el guión, a entender lo que era producir algo, que al final del día, mira, producir es hacerlo pasar. ¿Cómo? O sea, cuando alguien dice, ¿qué haces como productora? ¿Qué tiene que hacer una productora? Es, literal, agarrar todas las piezas del rompecabezas y juntarlo y figure it out. Eso es lo que hace una productora. Entonces, sin querer queriendo, me volví productora porque yo decía, pues yo necesito un corto. ¿Qué hago para hacer un corto? Ok, pues necesito filmarlo. Una cámara, supongo. Ok. ¿Quién graba una cámara? No, pues un DP y un director. ¿Qué otro tipo de personas se necesitan en un crew? Ok, esto es. Y sin querer me volví productora. Y entonces, porque acabé haciendo eso. Es que la necesidad fue tu amiga en ese sentido. Total, y siempre lo es. Y entonces, en fin, hice ese corto, le fue bien. Y me enamoré del concepto de hacer todo, de cero a cien, de ver una historia desde el papel hasta la pantalla. Todo el proceso que involucraba, incluyendo interpretarlo. Yo decía, ¿cómo voy a...? Yo no puedo regresar a solo, esperar a que me hablen para un casting. No, claro. ¿Te pasó algo de tener un poquito el control freak? Soy súper control freak. Súper. Claro. Es que una vez que lo experimentas... Sí. Y aparte, pues es que es muy diferente que como actor estar sentado en tu sala que esperando a que te hablen y te hablan y vas al set y luego te vas y a veces ni ves lo que hiciste. Es como... No. Y lo editan y tú no tienes ningún poder sobre eso. Sí, exacto. Y entonces de ahí hice otro corto. Y era un corto de una mujer que bajaba... Ese lo grabé en México porque ya no tenía ni un centavo para grabar nada. Y le hablé a mi hermano y les dije, tengo otra idea, ya lo escribí y lo tengo que hacer. ¿Y qué hago? Ya con otra confianza. Les dije, no tengo dinero, pero necesito grabar esto. Claro. Me dijeron, ¿cuánto tiempo necesitas de grabación? Les dije, un día. Un día. ¿Un día para hacer un corto? Sí. ¿Qué era el corto? ¿Un personaje? No, no sea la complicación. Y me dijeron, un día, va. Pues mira, te presentamos a la que estaba justo grabando para Médicos y Señor Ávila. ¿De acuerdo? Y me dijeron... Para Médicos, en la tercera parte. Bueno, esta fue la primera, creo. Me encantó. Muy buena serie. No está más en Netflix, ¿no? No creo que no. Creo que no está más ahora. Y me dijeron, este, si vienes a México a hacerlo, te presentamos al equipo y pues ya tú hablas con ellos y a ver a quién convences de tus locuras. Y dije, bueno... Como que te ponían a prueba, ¿no? Sí, no, no, para... O sea, me motivaban, pero nunca me lo regalaban, ni lo hacen. Claro, por eso está buenísimo. Incentivaban, ¿no? Y dije, bueno, y llegué a México y yo había escrito esta historia de una mujer que se bajaba del coche en su primera alfombra roja, súper emocionada, una actriz. Su primera alfombra roja, su primera película, súper emocionada, enamorada de su high school sweetheart, se bajaba, súper humble, ya sabes. Iba caminando a través de la alfombra y con cortes muy sutiles va envejeciendo. Y entonces empieza a sus 20 años y acaba a sus 80 años, cuando va acabando la alfombra. Y es una representación de la vida en el estrellato, digamos, y de la dificultad de definir el éxito y de cómo puedes tener todo el éxito del mundo y, sin embargo, cero éxito personal. Y entonces, ese era mi corto, y entonces yo decía, y yo lo tenía muy bien planeado, menos una cosa, como pregados, voy a tener yo 80 años. Y entonces Fer me presentó a Fernando Legarreta. Claro, un gran Fer, ya escuché esto, Fer. Sí, ojalá, bueno, eso nos unió a él y a mí como nunca en la vida. Me lo presentó, le mandó un mensaje, le dije, hola, oye, soy Mané Fer, quería platicarte de un proyecto. ¿Te puedo invitar a un café? Me dijo, claro, vamos por un café. Le invité a un café y le platiqué el proyecto. Le dije, no tengo ni un centavo, pero estoy muy emocionada. Y se emocionó él conmigo y me dijo, hagámoslo, hagámoslo. En Los Ángeles, mira, te voy a dar una lista, vas a ir a esta tienda, vas a fingir que vienes de este lugar, vas a comprar todas las cosas, las echas en tu maleta, las traes a México. Así, todo súper clandestino. Hice todo eso, te juro que parecía en mi maleta que iba a ser una bomba. O sea, traía silicón, no sé qué, porque me tenía que envejecer. Claro. Entonces, llegué a México, tenía un día, un día de presupuesto. Fui al Teatro Fru Fru, les rogué que me hicieran un favor. El Teatro Fru Fru es un teatro divino en el centro. Divino. Bueno, grabé ahí, traje al DP de allá, de Ley, que era un amigo, el director, que era el mismo del otro corto, que era mi amigo, y la otra productora, que era mi amiga. Y las demás personas, pues en México, pidiendo favores a todo mundo. Extras, así de que a quien fuera de mis amigos, por favor, les duplico, vengan de extras. Todo el mundo vino. Bueno. Acabó haciendo 12 horas de maquillaje. Solamente de maquillaje. Solamente de maquillaje, durante el día. Es imposible grabarlo en un día, entonces. No, bueno, sí. ¿Se hizo? Fue un llamado de 26 horas. Claro. Sin cortes a comer, ni a cenar. Todo el mundo se puso la camiseta por ti, literal. Todo el mundo. Sin cortes a comer, sin cortes a cenar. Cada quien comía cuando podía, así, a media. Yo ya no podía, yo mi cara, mi tos. O sea, el maquillaje era así como, madres. Ese corto lo pueden ver en mi Instagram, porque lo compartí hace como un mes, como primera vez, porque no lo había ni pensado. Ganó muchos premios ese corto. En el sur de Francia, de mejor maquillaje, de mejor cortometraje. Ganó muchos premios. Le fue muy bien ese corto. Y a Fer, le garreta y a mí, nos unió para toda la vida. Y yo cada vez que le hablo a Fer y le digo, ¿tengo una idea? Me dice, sí. Antes de que acabe. Y tiene un talento increíble. Me hizo ser viejita muy creíblemente. Ahora, seguramente eres muy talentoso. Sí, súper talentoso. Ahora, ¿cómo empiezas por acá como productora y todo? Eso, pero ¿cómo llegas? Creo que es cierto. Vi que estabas preparando un proyecto para presentar HBO en Estados Unidos. Sí. De hecho, fue la primer, fue el primer, o sea, el primer proyecto que pitché en mi vida. Y que lo acepta en HBO. Sí, fue muy mágico, la verdad. Muy mágico. De hecho, gracias. Estuve viendo, es Oriana. Falachi. Falachi. Estoy viendo un montón de ella. Increíble mujer. Increíble mujer, vamos a ver. Pues justamente después de eso, como que dije, pues voy a enfocarme en producir, en actuar, en todo, 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 todo. Pero dependiendo la historia, lo que siempre me enfoque es lo que sea mejor para la historia. Si yo soy la mejor persona para interpretar a ese personaje, va. Si no lo soy, va. Lo produzco. Si no soy la mejor escritora, no lo escribo. Si soy la mejor escritora, lo escribo. O sea, eso sí lo agradezco mucho, me agradezco mucho eso y me doy ese aplauso de que sí sé quitarme sombreros y ponerme sombreros y no mezclar esto con egos. Sí que es súper difícil. Súper difícil, pero para mí, siempre y cuando me enfoco en la prioridad es la historia, siempre la respuesta es clara. Y entonces, bueno, empecé a producir, actué en proyectos que no producía yo, produje cosas que no, o sea, como que, y de repente conocí a una mujer, una periodista en Los Ángeles que se llama Giselle Fernández. Ok. Una periodista y una mujer increíble. Y ella tenía los derechos de Oriana Falachi. Oriana Falachi, escritora, periodista. Periodista increíble, una mujer revolucionaria que cambió el mundo del periodismo, que estuvo en Vietnam en la guerra, que entrevistó a los tiranos más tiranos del mundo y lograba sacarles cosas y sacarles su verdadera, su verdadera esencia a estas personas, que era una cosa fuertísima. Y en Tlatelolco, en México, en el 68, le dispararon, le dispararon creo que dos o tres veces, estuvo en el hospital aquí. O sea, una vida impresionante, Oriana Falachi. Entonces, conozco a Giselle Fernández, que tiene los derechos de uno de sus libros, que se llama Un Hombre. Un Hombre. Ok. ¿Ella fue la primera mujer corresponsal de guerra o la primera mujer italiana? ¿Puede ser algo así? Sí, o sea, no sé si la primera, pero definitivamente una revolucionaria. Su papá era también revolucionario contra Mussolini. Entonces, ella creció en un mundo... Sí, creció en ese mundo, creo que en la Segunda Guerra Mundial o algo así. Ella creo que era chica o algo así. Exacto. Ella le dijo, vi una entrevista hoy con Charlie Rose, ahí. Ella murió en el 2006, me parece, ¿no? Y todo esto gracias a ti. Pues descubrí una mujer... Digo, ahora quiero comprarme los libros. Pero en un momento él le dice, entonces a ti te... Él le da a entender, le hace la pregunta, ¿cómo a ti te gusta entonces la guerra? Ella dice, no, 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 carácter súper fuerte. Súper fuerte. A mí no es que... Odio la guerra, odio la guerra. Pero ella dice, lo describía como... Pasa que ese extremo estado del hombre es el extremo donde puede haber la naturaleza de ese hombre o de esa persona. Claro. Y es algo difícil encontrar esa naturaleza del hombre o de la mujer, generalmente en la guerra del hombre, que fuera de la guerra. Ahí es el extremo todo el tiempo, literal. Y eso me gusta como la condición humana. Y se nota que es una persona que ama la vida. Ama. Ama la vida. Ama la verdad. Ama la verdad. Ante todo, sí. Era una mujer que amaba la verdad ante todo. Y muy difícil mujer también. Muy difícil persona. Un carácter muy fuerte. No era necesariamente querida, pero era súper respetada. Era muy buena en lo que hacía. Muy buena en lo que hacía. Y pues sí, yo me enamoré de su historia. De verdad que me enamoré de ella, de su historia. Me obsesioné un poco, mucho. Entonces, ¿te llega esta persona con esa idea o tú llegas a ella? No, ella tenía ya la idea y me dijo, hagámoslo juntas. Tú no la conocías a Oriana Falachi hasta ese momento. Entonces, ¿cómo te la presenta? ¿Tengo esta idea? ¿Tengo esta mujer? ¿Tú lees un libro? Yo conocí a esta mujer, a Giselle Fernández, que es la que tiene los derechos. Sí. Por mi mamá. Porque ella era amiga de mi mamá y nos íbamos a ir a comer, nada más a conocer una amiga de mi mamá. Y me empezó a hablar de Oriana y como que conectamos increíblemente en esa comida y empezamos a hablar. Y acabamos hablando de Oriana muchísimo y me dijo, me invitó al proyecto, básicamente. Y entonces juntas lo adaptamos a una serie, a lo que sería una serie de esta historia. Y conseguimos la junta en HBO y llegamos a HBO con los directores, digamos, con los presidentes de drama de HBO en Estados Unidos y les fichamos la serie. Y tal cual, fue así de, pues así, contando la historia y fue como jugar tenis con Giselle. O sea, era una dinámica increíble en el cuarto, platicando la historia. Más que nada, no teníamos agente, ni manager, ni escritor, ni actores famosos, ni nada de lo que te dicen que tienes que tener para vender una serie a HBO en Estados Unidos. Sí, claro. Y sin embargo… Es la mejor televisión del mundo. Sin embargo, prácticamente se vendió ahí. O sea, nos dijeron al final, nunca se me va a hablar, nos dijeron, es uno de los mejores speeches que hemos escuchado. Jamás. Y fue así de, ok. Y nos fuimos. Una semana después sonó mi celular y estaba manejando y dijeron, ay, tengo no sé qué. ¿Saliste de la puerta así como a punto de gritar? No, muy surreal, pero pues, o sea, era muy surreal. Y me hablaron después y me dijeron, va, hagámosla. ¿Está probada? Sí, sí, o sea, dijeron, va, hagámosla, eres productora ejecutiva, todo bien, ok, te mandamos los contratos, bye. Y yo así, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. ¿A quién llamaste en ese momento? ¿Llamaste a alguien? Llamé a mis hermanos, llamé a Arap. ¿Arap primero? Sí. Arap fue testigo de mi obsesión, todo el proceso. ¿Cuánto hace eso que lo llamaste, por ejemplo? ¿Cuándo te… hace poco que te aprobaron todo esto? Hace dos años. Dos… hace dos años, sí. ¿Y ahora está en proceso? ¿Eso quiere decir que… Está, sí. De hecho, esta semana terminamos el piloto. Qué lindo. Sí. ¿Se sabe qué actores van a estar ahí? No se sabe. ¿No lo quieres decir? ¿Tienes alguien en mente? ¿O quién es eso quien decide? Siempre tengo en mente. Obviamente, y son… Ya veremos. La… Tiene que ser italiana a fuerza, obviamente, ¿no? ¿O no se sabe? No se sabe. ¿Quién sabe? Tal vez mexicana. No, 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 ya no sé. Ya veremos. Depende, depende. Pero es un proyecto increíble. Increíble que obviamente me cambió la perspectiva de todo. Porque no solamente la historia de Oriana me cambió la perspectiva, sino el poder lograr venderle una serie a HBO, Estados Unidos. Sin créditos previos, sin experiencia, sin favores de no sé qué, sin nada de lo que todos ahí te dicen todo el día que tienes que hacer. Ay, fue un alivio. Como darte cuenta que sí puedes hacerlo a tu manera. Obviamente tienes que conocer las reglas, pero también puedes crear las tuyas. Y entonces me dio mucha confianza en mí misma. Y me cambió la perspectiva en cuanto a mi camino y lo que yo quería hacer. Y entonces todo el mundo de ahí empezó, ya sabes, ¿cómo? Pero eso no pasa. Eso no pasa jamás. O sea, debió de haber sido una suerte increíble. Sí. Y me acuerdo que yo al principio decía, seguro si fue suerte. Entonces, ay no, entonces seguro. Ay, qué miedo que se den cuenta que yo no estoy apta para esto. Y, ay, qué suertuda. Entonces tengo que estar ultra agradecida y todo lo que digan decir que sí. Y luego Billy, mi hermano, en un momento de crisis que le hablé, me dijo, me dijo, la suerte es donde la oportunidad y la preparación se unen. Me dijo, sí, esta oportunidad te pudo haber llegado. Pero si tú no hubieras estado preparada cuando te llegó, no hubiera pasado. Totalmente. Igual que puedes estar preparada toda la vida y no te llega la oportunidad. Me dijo, entonces, cuando entendí ese concepto de la suerte y dejé de ver la suerte como algo intangible, mágico, que no tiene nada que ver conmigo, y empecé a entenderlo como, oye, yo hice que esto pasara. Yo logré que esto pasara por mi trabajo y mi esfuerzo y mi... Entonces empecé como a creérmela un poquito más. Y... Porque, digamos que hasta ahí... No, estaba muerta de miedo. Claro, y nivel HBO todo. Pero igual había cierta parte de ti que se sentía como ser de impostora en el sentido. Van a descubrirme que no estoy preparada. Total. Diario. Diario yo me sentía impostora. Te diría que a veces todavía. Claro, total. Sí, lo entiendo porque yo me siento igual y eso es... Pero eso es la fuerza. Esa inseguridad para mí es lo que... Totalmente es una inseguridad. Quiero hacer esto bien. Y como no estoy preparado, me mato. Estoy dando... Sí, exacto. Claro, pero también está el otro lado en el que, si tú no te lo crees, nadie te lo va a creer. Sí. O sea... Es una línea muy delgada. Muy delgada. Sí, también te paraliza. A mí me ha tocado abandonar un proyecto por decir, ¿sabes qué? Creo que no voy a poder hacer eso. Total, pero eso, o sea, siempre y cuando uno sea a base de miedo... Exacto. Esta decisión fue a base de miedo. Sí. Y duele. Claro. Duele por años. Claro. Duele por años. Pues sí. Pero bueno, justamente entonces, pues eso, de ahí como que dije, ¿sabes qué? Algo está cambiando en esta industria y para mí que son las historias. Exacto. Es una buena demostración que la historia tiene el poder. Que la historia tiene el poder de llevar todo lo demás. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues entonces a buscar más historias. Y va a buscar historias reales. Porque fue muy claro para mí después de la experiencia con la historia de Oriana, que adaptar historias reales a pantalla es en donde el mundo del entretenimiento y la responsabilidad social se unen. Es ese lugar en donde empiezas a crear contenido que va a mejorar el mundo. Contenido que educa, contenido que enseña, contenido que inspira. Y que aparte de eso, es basado en una historia real. Significa, cuando alguien ve algo y dice basado en una historia real, significa que puede pasar. Sí. Significa que lo puedes hacer. Significa que sí pasó. No estás viendo un superhéroe sacando cosas de la nada. Estás viendo a alguien hacer algo y tú dices, ¿cómo? Entonces significa que yo también puedo hacer algo así. Y eso es lo que me gusta a mí de las historias reales. Entonces quería encontrar más historias reales. Empecé a buscar dónde encuentro historias reales. No encontraba dónde encontrar estas historias. No encontraba muchas redes sociales. Y muy poca verdad. Había muchísimo contenido. Muy poca verdad. ¿En qué sentido? ¿De la historia de Instagram? No, en redes sociales muy poca gente comparte la realidad humana. Comparten lo que quieren que la gente piense que es su realidad. O lo que quieren ellos creer que es su realidad. Pero no comparten la realidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso es la tendencia? No digo que está a todos, pero que es la tendencia. Sí, claro. Cuando esa es la tendencia, lo que pasa es que entonces empiezas a crear una dinámica en la que la gente está constantemente viendo contenido que es una realidad inventada, pero que ellos sienten y piensan, como todos lo hacemos cuando vemos una foto en Instagram, que es la verdad. Y entonces ves a una mujer embarazada divina y dices, ¿pero por qué entonces yo embarazada me siento como de la mierda? ¿Por qué no me veo así como de fotoshoot? ¿Por qué esto? ¿Por qué está tan perfecto esto? Y empiezas a enfocar toda tu ambición y toda tu inspiración y todo lo que tú quieres en esta realidad falsa. Sí, es ideal, sí. Que no existe. Sí, exacto. Entonces, en fin, yo quería buscar más verdad. Y cuando empecé a darme cuenta que las redes sociales estaban creando esto y viendo a generaciones más jóvenes, a chavitas de 15 años y 6 años, viendo estas fotos y diciendo, ¿por qué no soy así? ¿Por qué no soy así? Yo quiero ser así. Y no dándose cuenta que son filtros y apps y tonterías. Entonces, y aparte de eso, que la palabra historia es un selfie video que dura 24 horas subido. O sea, ya ni siquiera tú le dices a un chavito, comparte una historia. ¿Tú crees que se van a sentar a decirte, pues mira, te cuento que cuando tenía 10 años… No, te van a decir, ah, ok, ¿contigo? Y van a empezar a grabar un video que va a durar 24 horas. Esa es la nueva definición de la palabra historia. Eso es un peligro, porque ¿qué pasa con la otra historia? ¿Qué pasa con la historia narrativa? Sí. ¿Qué pasa con las historias que se contaban en las primeras civilizaciones? Sí. Y de donde empezó la educación. Toda la educación y todo lo que conocemos y sabemos y somos empezó con historias alrededor del fuego. Sí. Y eso es lo que yo quería regresar. De hecho, estaba viendo un libro, Lisa Krohn, no sé si lo vi, que hace un libro que se llama Wire Four Stories. Ok. Y me acordé de ti, porque ella habla justamente de eso. Ay, qué padre. Dice que lo que nos hace humanos es el poder de la historia y de la imaginación. Claro. Y como las historias que te permiten en el futuro saber qué es lo que puede llegar a pasar y en qué posición estás tú. Totalmente. Joseph Campbell dice exactamente que son los mitos, que los mitos son totalmente necesarios y te rigen tu vida. Tú sepas y sepas algo de eso o no. Y que el mito en general es la base para la literatura y la ciencia también y diferentes tipos de arte. Sí, sí. Entonces, pero entonces, ¿cómo? Está tan alejado, pero a la vez está tan cerca de eso. Y entonces él dice, de hecho, en este tiempo, en este tiempo, la historia que se necesita es encontrar cómo vivir una vida humana ante cualquier circunstancia. Claro. Y me da mucho sentido porque es el tema del podcast, es el tema, creo que hay una cierta necesidad hacia eso. Y creo que la historia, y me encanta hablar contigo de eso porque creo que lo compartimos, esa pasión por la historia en sí. Creo que esa pasión empieza a generarse cuando, bueno, en mi caso, cuando sabes el poder que tiene una historia. Y no lo subestimas porque, de verdad, todo te entra. Cuando vas a ver una película, vas al cine, Netflix, lo que sea que hagas, es algo de la historia que te quedó. Y muchas veces es, ok, yo me puedo ver en la situación de este, que si lo piensas, muchas veces pasa ahí rápido en la situación de este personaje. Yo haría lo mismo, yo lo hice, o me hizo correr a tal, y se me escapó una alegría, porque en realidad yo hice esto y estuvo mal, y lo aprendo, o te pasa de, fui al cine a ver una película brasileña, me acuerdo. Y el personaje principal de una mujer, me hizo correr tanto a mi mamá en ese momento, hacía como una semana y media que no le hablaba por teléfono. La hablé y le dije, gracias, me acabo de dar cuenta, o no me he dado cuenta, me acabo de acordar, ¿no? Todo lo que tú hiciste o dejaste de hacer por nosotros. Y eso salía de ahí de una película. A mí me gustan mucho los libros también porque me hacen, hay más profundidad en cómo me meto, pero son historias. Y cuando uno entiende el poder de la historia, eso tiene todo otra dimensión. Claro. Y creo que una persona como tú, en el sentido que le encanta aprender, tiene una dicción por aprender, me parece. Totalmente. No hay nada mejor que eso, no hay nada más poderoso que saber contar una historia. Totalmente. Y aparte, saber escuchar historias también. Saber escuchar historias, saber contar historias. Creo que el contar historias tiene muchos poderes y tiene muchos poderes sanadores. Tiene elementos terapéuticos, tiene elementos de retrospección, tiene elementos de comunidad, tiene elementos de empatía, de educación, de inspiración. O sea, todo tipo de cosas. Exacto. Y esta mujer, por ejemplo, en el libro, Lisa Krohn, dice que el cerebro está totalmente, está como programado, está como un cableado hacia la historia. Te sientes seducido. Claro. Si tú le das más hechos, como que no retienes en la historia, está la empatía, te sientes ser humano, te sientes tú en ese lugar y ahí aprendes, ahí te queda. Y es el poder, según ella, de la historia. Totalmente. Yo lo creo totalmente. Y eso que dices de que el ser humano, o sea, el contar historias es justamente lo que nos diferencia de los animales. Tal cual. Tal cual. O sea, es lo que nos hace humanos. Y es regresando a hoy. Te pones a pensar hoy en lo perdido que está ese aspecto. O sea, tal vez no en ti o en mí, pero tú ves hacia dónde va la era digital, hacia dónde van las redes sociales, hacia dónde van las generaciones jóvenes que lo más profundo que comparten es un TikTok. Y dices, ¿qué onda con las historias? ¿Cómo van a ellos? ¿Cómo va a seguir este concepto de aprender a través de las historias? Cuando ni siquiera ya está. Ay, yo vi un comercial tristísimo de Navidad. No sé ni de qué era el comercial, de hecho. Pero era una como dinámica en la que ponían en España a unas familias en una mesa de Navidad. Les decían, les hacían preguntas como un juego y les decían, ¿con quién está casado no sé quién Kardashian? Y este, ¿cuál es el baile tal tal? ¿Cuál es el último filtro de Instagram? ¿Cuál es el nanana? Les hacen como preguntas así y contestan todas bien. Y le dicen, ¿dónde fueron tus papás de luna de miel? Y los niños así. Y cuando no contestan, se tienen que retirar de la mesa. Entonces se van, ¿no? Y empiezan a preguntarles, este, ¿qué estudió tu abuela en la universidad? No, ni idea. ¿Qué? Y entonces empiezan a preguntarles cosas básicas de su familia. Y no tienen ni idea. Sin embargo, saben todo sobre una persona famosa que siguen en Instagram. Todo, porque no saben nada tampoco. Sí. Pero a lo que voy es justo eso. O sea, el preservar el concepto original de la historia. Eso es lo que yo quería lograr. Y por eso acabé entrando al mundo de la tecnología. Y eso fue lo que me hizo, me llevó a desarrollar una plataforma digital que fuera una red social que es buena para las personas. En las que, en la que el enfoque es la verdad y las historias. Y las historias originales. No historias, videos que desaparecen. No. En su definición, digamos, original. Storyplace. 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 Yo justo estaba leyendo una historia antes de que tú vengas y también ahí en el Uber venía. Y también, es enorme la plataforma. Sí. Había embajadoras en Suiza, en Argentina, en no sé cuándo, en Egipto. Hay, hay 30 embajadoras en diferentes países. Y es impresionante. Y hay, o sea, hoy por hoy hay alrededor de 25 mil usuarios en 92 países. Qué bueno. Y eso es lo más lindo, que están por todos lados. Porque aparte puedes traducir historias a cualquier idioma. Sí. Entonces, eso ha hecho algo muy lindo, que es que el idioma no sea una barrera entre comunidades. Estaba viendo, no sé, a ver, tú corrígeme, pero hay una historia de un jeque, un rey, ah, en Arabia Saudita o algo así. No sé si un periodista escribió que sufría de hemorroides o algo así. En serio. Entonces, pero la historia en sí, lo que era, era que esta persona quería difundir para los hombres, sobre todo en esa sociedad tan, ¿cómo se llama? Machista, no sé cómo decir la palabra, la vulnerabilidad en los hombres y la importancia de eso. Claro. Con toda esta historia. Ya me contaste cómo nace la idea de Storyplace, pero cómo nace que hay una maqueta, cómo te sale la idea de una app, que la gente ponga historias en todo el mundo, que sea como una red social. ¿Dónde te viene eso? Fue súper interesante. ¿Leíste algo? ¿Alguien te lo dijo? No, justo, te digo, tal cual, yo decía, ok, quiero buscar historias. Ok, ¿dónde encuentro historias? ¿Dónde existe un Google de historias reales? Es verdad. Y entonces empecé a buscar y como que decía, no lo encuentro. Bueno, si existiera, ¿cómo sería? What if. Así tal cual. Como la historia que le digo en Storyplace también. Tal cual, de si existiera, ¿cómo sería? Pues, y yo como usuario, hablando, o sea, si yo tendría esta plataforma, en mi disposición, ¿cómo sería la plataforma ideal? Y entonces dije, bueno, pues sería una plataforma en la que la gente puede subir historias fácilmente, sin necesidad de ser escritor, porque pues si te limitas a ser escritor, pues, qué limitante y qué intimidante para todo aquello que no se considera escritor. Sí. O sea, la mayoría de las personas. Además, creo que todos somos escritores, pero ya el término suena como que a favor. Esa es lo que voy. ¿Sabes escribir? Sí. ¿Eres escritor? No. Sí. Ok. Exacto. Entonces, yo como que dije, bueno, pues sería una plataforma que no intimidara a los no escritores, porque pues yo quisiera nada más como, tan fácil como subir un Instagram, pero subir una historia. Así de sencillo. Sí. Sería algo que pues puedas buscar historias fácil por tema. Ah, estaría padre que pues también puedas buscar en un mapa las historias como de qué pasó aquí y qué pasó por allá. Entonces, así decido dónde voy a viajar. Y así empecé yo a imaginarme mi plataforma imaginaria y dije, bueno, pues, pero ¿cómo sería? Agarré un papel, ay, y de hecho subí esta, compartí esta foto hace poco, pero agarré un cuaderno en blanco y dibujé un rectángulo, que era una pantalla del celular, y entonces dije, bueno, ¿y qué tendría? Pues tendría aquí, obviamente aquí el home, y pues en el home habría new stories. En verdad, vi esa foto, bolso María. Y pues, no sé, aquí ya sabes, pues botoncitos que te dejen hacer esto y esto y esto, y sí, pero si le picas aquí, ¿qué pasaría? Pues, y una flecha, habría otro rectángulo donde, pues te llevaría un mapa en donde es, y así empecé a dibujar mis mil y un rectángulos que eran lo que hoy sé que se llama wireframes. Ok. Es un término real, es un proceso, es el primer paso, es la maqueta de una plataforma digital. Ok. Necesaria para, para codearla. O sea, necesitas primero hacer una maqueta de todas las pantallas, cuántas pantallas son, cuántos aspectos hay, cuántos botones hay, dónde van, ¿me entiendes? Es como que, sin querer, como te decía antes lo de, sin querer produje, y me volví productora, sin querer aprendí a hacer wireframes. Y todo en realidad es muy como, eso, o sea, cómo quisiera yo que fueran. Obviamente, no sabía ni que se llamaban wireframes, ni los hice en un programa de wireframes, ni los hice a mano, pero funcionaron, porque tenía todas mis pantallitas, y dije, bueno, y ahora, ¿qué? O sea, ¿quién hace esto? ¿Quién lo convierte en algo real? Pues, un developer, ya, bueno, ok, me metí a Facebook y puse, who knows developers, así, alguien que conozca a un desarrollador en Los Ángeles. Entonces, empezaron a tallar a gente, y dije, bueno, pues, ¿qué? Les hablé, les llevaba mis dibujitos, les decía, esto es lo que quiero. Y todo el mundo me decía, órale, nadie, nadie llega como tan específico. Normalmente la gente dice, quiero un app, y no saben exactamente qué. Y yo decía, no, no, quiero estos, si le picas aquí, te llevo aquí, si le picas aquí, te llevo aquí, si le picas aquí. ¿Crees que lo de HBO te sirvió para tener esa confianza de decir, quiero esto, esa es mi visión, y quiero eso? Tal vez. O sea, sí, pero en este punto era más como, pues, lógica. Como que yo soy muy de lógica, me gusta meterle lógica a las cosas. Últimamente he aprendido que muchas cosas, las cosas espirituales no tienen lógica, y ha sido mi mayor reto. Pero, o sea, en este proceso de Storyplace fue muy de, bueno, o sea, paso a paso, sin necesidad de saber el siguiente paso, porque no tenía ni idea de lo que implicaba una app. Bueno, pues, conocí a desarrolladores, al principio quería ahorrar dinero, acabé ahorrando, acabé desperdiciando dinero, y muchos errores que me costaron muy caros, muchos aprendizajes, muchos desarrolladores después, acababa, ya sabes, codeando una cosa que yo lo veía y decía, pues, se ve increíble, se ve súper bonito, se ve divino, perfecto. No, pues, sí, luego me daba cuenta que si quería que creciera esta plataforma, iba a crasher. No iba a funcionar, no estaba lista para crecer, no estaba codeada de una forma en la que iba a poder sostener todas las informaciones y el crecimiento que yo quería. Si quería ser Android, iba a ser todo un tema, porque lo se hizo mal, porque no se hizo en este código. En fin, todo lo que, ahí empecé a darme cuenta de lo que no sabía, la cantidad de cosas que yo no sabía. Y entonces, pues, eso, empecé a aprender con la práctica y la experiencia y preguntando, y más que nada, admitiendo lo que no sabía. Porque este sí es un mundo en el que yo no podía entrar y decir, sí, 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 ajá, ajá, fake it till you make it. No, porque estaba teniendo que tomar decisiones de cosas que no entendía. Y entonces empecé a aprender todo eso. Empecé como a, mira, hoy en día puedes aprender lo que tú quieras. Si no entiendes algo, googleéalo y te va a dar la respuesta. Entonces, empecé como a aprender sobre este mundo, etcétera. Tuve, o sea, hoy en día, te lo digo en retrospección, tuve que codear la plataforma tres veces, completas, no yo, o sea, con diferentes desarrolladores, porque lo hacían, porque no estaba bien hecho. Y yo no sabía suficiente para entender eso desde un principio. Aprendí muchísimo sobre este mundo. Me empecé a involucrar muchísimo. Hoy en día, o sea, yo tengo llamadas diarias con mi CTO, que es mi desarrollador, que amo profundamente porque gracias a Dios encontré al correcto después de muchos no correctos. Y paso horas en screen share viendo lo codear. Y hoy en día lo entiendo perfectamente y he aprendido a codear, obviamente, no al nivel que él lo hace, o sea, pero suficiente para poder hablarlo y para poder entenderlo y para poder, pues eso, llevar una empresa de tecnología y manejar una plataforma. Y Storyplace ha crecido increíblemente. Y hoy en día, pues, es un mundo que me apasiona mucho. Pero definitivamente es un mundo muy difícil, porque mucha gente, por ejemplo, durante la pandemia, sin querer queriendo, empecé un negocio simplemente gratis, de consultoría, de apps. Ok. Porque, o sea, no digo que lo empecé, pero todo el mundo me empezó a hablar, a decir, oye, es que quiero una app, es que necesito una app. Y siempre me llegaba ese WhatsApp de, Iván, hola, ¿cómo estás? Oye, es que, mira, fíjate que necesito una app, me encantaría hablar contigo. Yo ya sabía que el 90% de la gente no necesitaba una app. Necesitaban digitalizar su empresa de alguna manera. Hay mil maneras de hacerlo. Apps es como lo que la gente dice, pero no es la mejor respuesta necesariamente. Y las, pon tú que del 10% que sí necesitaban una app y tenían una gran idea de la app, el 8% no estaban preparados para lo que implicaba. Tanto económicamente hablando o personalmente hablando. O sea, la gente piensa que lanzas una app y la mandas a hacer y te llega y la lanzas y vive. Y dicen, no, cuando lanzas una app, empieza el trabajo real. Es una buena relación, es como cuando te pones de novio. No, no, es súper, o sea, y te voy a decir, por otro lado, yo me acuerdo el día del lanzamiento de Storyplace, vi, me decían como, bueno, un speech y qué, y vi el speech más raro del mundo, pero para mí me hizo todo el sentido, yo decía, es como si tienes, es como si dices, voy a crear un pájaro. Y agarras un pájaro sin plumas y dices, pues voy a pegarle plumas que yo voy a inventar con cola loca que yo voy a crear. Y a ver, las pegas y dices, ok, ojalá y vuele. Y lo avientas. Y aunque yo planeé todo del camino que iba a llevar, dónde iba a volar, cómo iba a llegar a dónde, cómo iba a comer, y el día que se iba a morir, el momento en el que vuela empieza a tener una vida propia. Y ese plan que yo tenía, que sí es importante tener, pero tiene que ser súper flexible para empezarme a adaptar a su camino de vuelo. Entonces, así me sentí un poco con Storyplace cuando lanzó. Sentía que, decía, ¿qué va a pasar? O sea, tanto tiempo de trabajo, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto todo esto, que aparte, Startup Life 100%, no es como que tengo un equipo que todo el mundo piensa, que tengo un equipo detrás de Storyplace. Somos tres personas. Y digo, cuando eres tres personas, olvídate que si mi título dice CEO. Y yo soy CEO, Customer Service, Security, Human Resources, todos los departamentos que normalmente tiene una empresa, eres tú. Hasta que no puedes contratar a alguien, eres tú. O sea, a mí, y esto es algo que, digo, creo que nadie se da cuenta. Y está bien, qué bueno que no se den cuenta, pero tú entras a Storyplace y hay un botoncito de help, que te abre un chat. Sí. Si tienes un problema, pues... Pides ayuda, como lo haces normalmente en cualquier cosa. Cuando pides ayuda, suena esto. O sea, no... O sea, tú eres la que está respondiendo. Claro. Pero, por supuesto, Lexi y yo. Lexi es la única persona que trabaja, que tiene sueldo en Storyplace. Y pues, ella, entre ella y yo, pero ella no habla español. O sea, y Storyplace está en español y en inglés. Los usuarios son en español y en inglés. Y la plataforma, la interfaz, todo. Y, por cierto, la razón por la que existe en español la plataforma es porque yo la traduzco. Palabra por palabra. Cada vez que saco una cosa nueva, yo tengo que traducir todo un documento de cada cosa que yo decidí agregar a la plataforma. Entonces, la gente me dice, ¿y cuándo va a salir en portugués? Y yo, pues, cuando alguien venga a traducirlo. Sí, sí, sí. Porque no, o sea, pero entonces la gente no se acontirpiente, son las 12 de la mañana y me llega. O sea, me olvida, me contraseña. Y yo, oh, la mero. No. Pero es muy divertido. No me imagino. Me río porque yo sé que es absurdo y ya llego al punto en el que es demasiado para seguir así. Entonces, por eso ahorita Storyplace ya empezó una ronda de inversión. Por fin, para poder, pues, darle formalidad al asunto, contratar un equipo, tener un sistema que haga sentido, porque seguir creciendo así es imposible. ¿Sabes lo que yo noté leyendo las historias en Storyplace? Hay muchas historias como de mamás solteras, de gente, obviamente, que no son escritoras, pero había, nombraban como que se sentían liberadas. Había cierta liberación de escribir, de compartir la historia, de eso que le había pasado. Sí. O lo que le habían pasado con sus hijos, o algo en particular con algún ex marido. Y digo, wow. Te aplaudo que hayas leído historias de Storyplace. No, porque además, yo veo, es como si mi mamá, que no lee ningún libro y nada, de repente se pone, digo, es un espacio, además, que es público, pero está cuidado porque se nota que hay una comunidad. Sí. Ya sabes. Está muy cuidado. Y hay un montón de historias, de gente de muchísimos países. Sí, hay, o sea, en Storyplace hay temas, digamos, semanales, mensuales, dependiendo de lo que pasa en la vida. Y pues, este, los temas, por ejemplo, que más historias tienen, ya tenemos más de 10.000 historias en la plataforma. Y los temas en donde más historias hay son prevención de suicidio. Hay muchísimas historias. O sea, el mes de prevención de suicidio. Sí. Tenemos ese tema todo el mes. ¿Es que en algún momento alguien no se llegó a suicidar por algo que...? O sea, son historias desde personas que tienen familiares que han pasado por eso, personas que han pasado por eso, personas que lo han pensado, personas que... Todo tipo de cosas. Pero es muy bonito porque historias que tú pensarías que tal vez son historias de debilidad o historias de, pues, tragedia, las lees y cuando las lee alguien que la tiene que leer, se vuelve una historia de inspiración. Sí, totalmente. Se vuelve una historia de resiliencia. Es el poder de la historia. Se vuelve una historia... Tiene otra narrativa para esa persona que lo está leyendo. Entonces, otro tema que es muy popular en Storyplace es LGBT. Pride. El tema de pride, de orgullo. Hay muchísimas historias de personas, ya sea que cuentan cómo salieron del clóset o que cuentan cómo viven momentos muy difíciles o en situaciones muy difíciles. Y hay historias desde cómicas hasta tristes, hasta... O sea, de todo tipo. Pero lo bonito es que en Storyplace no se trata de conectar con tus amigos. En Storyplace se trata de conectar con personas desconocidas en el mundo. Porque tú no puedes seguir a la persona. Puedes seguirlas. Puedes seguir a personas. Puedes likear historias. No puedes ver cuántos seguidores tiene alguien. No puedes ver cuántos likes tiene una historia. Básicamente, no puedes compararte con nadie. Eso está buenísimo. Escuché y dijiste que es una plataforma, pero una red social sin ego. Es una red social a base de empatía. Totalmente. Entonces, todos los aspectos que vas a encontrar ahí son pensados con la base de empatía. No puedes compararte con nadie. No hay estatus. No hay verificados. No hay más o menos. No hay nada de eso. Pero puedes comentar en historias. Puedes seguir a personas. Puedes mandar inbox privados. Entonces, se conectan mucho. Y entonces, cuando alguien escribe una historia, la comunidad los recibe y les aplaude su vulnerabilidad. Y una cosa que dijiste al principio de esta conversación, que es muy, muy real en Storyplace, la vulnerabilidad se ve como una fortaleza, no como una debilidad. Y eso es a través de Storyplace real. La gente lo recibe, le aplaude la vulnerabilidad y la honestidad. Storyplace no es para historias tristes o fuertes nada más. Hay historias muy chistosas. Por ejemplo, en octubre tuvimos historias de terror. Madre mía, yo no dormía leyendo estas historias. Sí. Súper interesantes. Leyendas de México. Historias del que se te subió al muerto. Que no sé qué. O sea, hay de todo tipo de historias. Pero es un espacio seguro. Y es un espacio en donde la gente no juzga. Y de hecho, cuando entras a Storyplace, lo primero que te decimos es, separa, leer y estar de acuerdo. Esa es la única regla. No tienes nada bueno que decir, no lo digas. No necesitamos escuchar negativismo. Entonces, y algo muy lindo que pasó en la pandemia es que llegamos a más de 10 mil comentarios a través de las historias y pasamos estos comentarios, esta data, a través de un sistema de analítico para enterarnos de que de los 10 mil comentarios a través de las historias no había uno solo negativo. A pesar de que puedes ser anónimo, porque tienes un seudónimo, a pesar de que la gente habla de cosas que pueden ser controversiales para alguien. Súper vulnerables, que se abren totalmente. Ninguno solo negativo. Y esto fue así como, yo lo sabía en mi corazón, pero necesitaba poder, necesitaba que los inversionistas potenciales lo sepan también con data. Y entonces poder comprobar, porque siempre me decían, ay, pues sí, fácil para ti decir que es una plataforma base de empatía. ¿Cómo mides la empatía? Exacto. Así. Ahí está. Y entonces, empecé a crear, empecé a poder probar que se podía tener una red social a base de empatía. Que la conexión digital no viene a costa de la conexión humana, necesariamente. Si se crea tecnología a base de responsabilidad, tecnología responsable. Exacto. Hay un documental que se llama The Social Dilemma. Sí, sí, sí. Que habla de todo esto. Y cuando yo vi The Social Dilemma, yo decía, este documental podría acabar con Sponsored by Storyplace. O sea, todo lo que ese cuate decía. Está en Netflix el documental. Nunca pensamos qué le iba a pasar a la gente. Nunca pensamos qué efecto iba a tener este elemento en la sociedad. En Storyplace sí se pensó. Y justo esa fue la base de crearlo. Qué bueno, Iván. Qué bueno, qué bueno. Yo lo pensé tres veces, igual no me animo a decir, te lo prometo, pero lo pensé tres veces literal. Digo, será que me animo a compartir una historia en Storyplace. Ojalá y sí. Yo lo vi, sí, sí, por eso te lo quiero prometer y estoy a punto de decir. Porque hay una cosa también de la comunidad que dices, yo escribo como para mí. Claro. A veces historias cortitas, a veces es un sueño, a veces no, de lo que te pasó ayer. Pero hay algo de compartirlo y una comunidad que te hace comprometerte a eso. Es decir, lo voy a hacer. Y me imagino la sensación de sentirse recibido y tener comentarios. Es impresionante. Yo, yo, por justamente dar ese ejemplo, he compartido cosas muy personales, muy vulnerables. Comparto desde lo difícil que es el emprendedurismo. Sí. Hasta mis temas, mis experiencias con el acercamiento a la ansiedad, depresión, pensamientos de suicidio. O sea, he compartido cosas muy personales que cuando lo comparto digo, ay, qué miedo. Y lo comparto con mi nombre y los comentarios son, o sea, la gente dice, gracias. O sea, que agradecen también porque aparte como figura pública es una responsabilidad muy fuerte. Y el que tú compartas que a todo mundo le pasan estas cosas. Exacto. Que todo mundo vivimos lo mismo. Yo le digo a la gente, no te estoy diciendo cierra tu Instagram. Te estoy diciendo agrega un elemento de profundidad a lo que compartes con tanta gente que te escucha. Sí. Y comparte algo de verdad en Storyplace. Invita a la gente a leer tus historias porque quieras o no, Instagram no es un espacio seguro. No es un espacio en donde, si compartes mucho en tu caption, eres un intenso. Sí. Entonces, es como agregarle un elemento y tener esta plataforma justo para poder comunicar ese tipo de cosas. Totalmente. Además, creo que no, cuando te animas creo a cierta mostrar, compartir cierta, algo que no está bueno según tú de ti, cierta vulnerabilidad, que los demás no quieren que tú lo veas, ciertos defectos o lo que sea, es cuando creo que los demás conectan de verdad contigo. Lo dicen todos en cualquier tipo de historia. Es el lado humano que queremos ver. Es la imperfección. Supuestamente por eso Superman era totalmente un fracaso al principio. Tuvieron que cambiar y ponen la kriptonita que lo hacía débil porque nadie se podía conectar con un tipo totalmente guapo, fuerte, que era perfecto y lo que se quede. Interesante. Entonces. Exacto. Si Superman te hubiera dicho, tengo ansiedad. Exacto. Tú, por ejemplo, ¿tú todavía sigues sufriendo como de ansiedad? ¿Tuviste pensamiento? Diario, diario. ¿Cómo sales de ahí o cómo se manifiesta? ¿En qué? Yo en mis 15, 16, en toda esa época, hace por temas de salud mental muy fuertes. Y la razón por la que fueron tan fuertes, una de las razones por las que fueron tan fuertes, fue porque no se hablaba de eso. A mí nadie en la vida me habló de la palabra ansiedad o depresión o salud mental y mucho menos. O sea, si se hablaba, era como la loca. O sea, jamás se hablaba como algo normal. Claro. Y normal no estoy diciendo algo bueno, ni algo malo, ni algo, simplemente algo que pasa. Y si a mí me pasó de esa manera a esa edad y estaba empezando Facebook, no me puedo imaginar lo que debe de ser para hoy en día, para un chavito de 15 años, 16 años, creciendo en un mundo en el que todos tus errores están impregnados por internet. O sea, todo está por ahí, nunca se va. Todo lo que haces, o sea, el tema de salud mental está exponencializado. Está 10 veces peor. Entre más las redes sociales crecen, más los temas de salud mental. Entonces, eso, o sea, creo que son temas que cuando se hablan no quita el tema, no quita el dolor, no quita la ansiedad de la niña tal vez, pero sí quita ese efecto de estoy loca, estoy sola, algo está mal conmigo. Y esos son los elementos que yo creo que hacen que temas como tener ansiedad o nervios o preocupación de algo, se vayan a una depresión, de sentirte sola, de sentirte como que estás rota, como que estás loca, como que te van a juzgar. Te llegó el momento de asustarte o llegar a un extremo, como que, por ejemplo, te pregunto, luego te lo comparto. O sea, yo tuve ataques de pánico serios muchos años. Eso no lo puedes controlar. No, no. ¿Verdad? Eso pasa. De verdad piensas que te vas a morir. Y es algo que nadie entiende a menos de que le haya pasado. Y, pero, o sea, a ver, son cosas, son cosas que pasan mucho más de lo que crees. Realmente, ¿cómo empieza? O sea, a cada quien le pasan diferente. Digo, a mí me pasó justamente por guardarme una experiencia que yo tuve muy fuerte, que no compartí con nadie por vergüenza, por miedo, por todos estos juicios y cosas que te digo. ¿Y qué pasó? Que exploté. Que mi cuerpo empezó a decir, ya no puedo más. Por más que tú, Ivana, quieras fingir que no pasó nada, que no tienes nada que expresar, mi cuerpo empezó a expresarlo y empecé a tener ansiedad de muchos sentidos. Empecé a, o sea, como que la voz con la que pienso, empecé a escuchar como mil cosas, empecé a escuchar como risas, como un bully en mi cabeza constante, como que ya no lo podía controlar, que digo, hoy en día lo entiendo mucho mejor porque entiendo el tema de salud mental. Pero en ese entonces, a tus 15 años, sin saber nada, yo me acuerdo que googleé mis síntomas y lo primero que me salió fue esquizofrenia. Y yo dije, esquizofrenia. ¿Y cómo se cura la esquizofrenia? Y decía, hospital psiquiátrico. Y yo decía, o sea, sí, tengo esquizofrenia y si alguien se entera, ¿me van a meter en un hospital psiquiátrico el resto de mi vida? No, pues no, no lo va a hacer nadie. Y aparte, entonces vivir con esta culpa y con este miedo y con, por Dios, tenía ansiedad. O sea, tenía ansiedad, nada más que era un tabú. Y sigue siendo un tabú en muchas culturas, incluyendo la nuestra, incluyendo este tema y especialmente para los hombres. O sea, en Storyplace hay un tema en noviembre que es Movember, es el tema de salud mental para hombres. Y hay un topic en Storyplace en el mes de noviembre que se llama Be a man of more words. Ok. Y es este concepto de... Sé un hombre. Sé un hombre de más palabras. De más palabras. Y es un poco este juego con el, sé un hombre, que en muchas culturas, incluyendo la nuestra, especialmente las latinas, suele significar no sientas. ¿De cuál? No sientas, no seas débil. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Si tú sientes, eres un débil y eres una niña. Exacto. Y eso es tan dañino porque por supuesto que los hombres sienten igual que las mujeres porque somos seres humanos al final del día. Y este concepto de no sientas y de ser un hombre y de ser macho y de... Lo único que hace es, por ejemplo, los niveles de suicidio en hombres son mucho más altos. No sabías. Mucho más altos a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque en muchas culturas el hombre no se siente, no siente que puede compartir. ¿Y por qué? Porque yo le he preguntado a muchos hombres. Cuando empecé a leer sobre esto, empecé a preguntarle a muchos hombres alrededor de mí. Oye, si tú tienes un problema, ¿con quién lo hablas? O sea, problema tipo, no sé, si de repente te sientes nervioso o triste o con tu novia sientes como que en la relación. ¿Con quién lo hablas? Y nadie lo hablaba con nadie. Como que decían, ¿no? Pues, o sea, lo manejas. Pero ¿con quién lo hablas? ¿Tienes un grupo de WhatsApp? O sea, lo hablas con un amigo. Y rara vez encontraba a alguien que me dijera, sí, tengo un sistema de soporte fuerte, increíble. Me siento súper listo para expresarme y me siento suficientemente cómodo con mis emociones para no sentir que están retando mi masculinidad. Y es como, ¿cómo? O sea, es súper dañino ese tema. Entonces, yo trato de promover mucho ese tema porque creo que es muy importante que se vea como, que los hombres puedan sentirse cómodos para sentir. Y que no es una debilidad. Al revés, la vulnerabilidad. El poder tener vulnerabilidad y manejarla y expresarla es una fortaleza enorme y es un acto de valentía enorme. Y yo creo que el no hacerlo no hace que desaparezca esa vulnerabilidad y esos sentimientos. Hace que te los tragues. ¿Qué pasa cuando te los tragas? Saques de pánico, ansiedad, depresión, infelicidad. Lo sacas en otros aspectos. Hay un dicho que dice, lo que no te puedo decir con palabras, te lo digo con acciones. Y esa es la esencia de la terapia. Y eso me lo dijo, de hecho, mi suegra. La mamá de Ana. Sí, porque ella fue terapeuta. Y ella me dijo eso y me hizo todo el sentido. Y no significa de que, bueno, lo que no te sé decir te lo voy a enseñar. No. A veces es subconsciente. Pero de alguna manera va a salir de ti. Entonces, si no lo haces consciente, va a salir inconscientemente. Y ahí es cuando la gente sale muy lastimada. En fin. El punto es que la salud mental es algo que yo creo que se tiene que hablar. Cada vez más. Y aunque estamos por muy buen camino, desafortunadamente las culturas latinas lo siguen viendo como algo muy tabú. Sí. Bueno, yo tengo muchísimas ganas de preguntarte mucho sobre ese tema, pero creo que yo no te quiero tener mucho más a cabo. Hablaremos de eso en otra ocasión. Pero hay algo que sí no quiero dejar pasar. A ver que dice latino. ¿Estás también involucrada con los migrantes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todavía hasta el día de hoy en Estados Unidos? ¿Migrantes latinos? Sí, el tema de activismo en general creo que es algo que yo siento como una responsabilidad. Y creo que quien sea que tiene una voz pública, semipública, whatever, debería de involucrarse con cualquier tema que te apasione a ti o que tú creas que necesita cambio y que para ti sea algo importante. No digo que con todos los temas, pero escoge un tema. Y para mí el tema del migrante en Estados Unidos es un tema muy importante porque vivo en Estados Unidos y entonces me siento con, pues la, o sea, puedo hablar del tema libremente sin miedo a que me deporten, sin miedo a que. Sí, yo entiendo que mucha gente tiene miedo y por eso no habla. Yo soy ciudadana americana, puedo hablar libremente del tema y entonces lo veo una responsabilidad hacerlo también. Veo, al final del día, es nuestra comunidad y veo a la gente y escucho las historias. Y me enfoco en conocer las historias de estos migrantes, especialmente, por ejemplo, los niños, los menores no acompañados que llegan a la frontera en búsqueda de asilo político. Hay un montón, yo siento que estoy tan cercano, vivo en México, pero tan lejano a la vez, si uno no lo ve, no. Muchísimos. No solo eso, o sea, eso es una, hay un tema en la frontera norte, pero en la frontera sur de México, Dios mío. De niños que. No, no, en general, del trato al migrante. Es un tema terrible, los tratan como animales, los tratan como ilegales, los tratan como criminales. Cuando lo único que están haciendo la mayoría son huyendo de situaciones verdaderamente inhumanas en sus países. Claro que la solución ideal sería que los países generen cambios, hagan algo, tomen acción contra el crimen organizado, contra los carteles, contra la violencia, contra la discriminación. ¿Me entiendes? O sea, eso sería el mundo ideal, pero va, hasta que eso pueda pasar o mientras eso pasa, estas personas están huyendo para salvar sus vidas. Muchos de ellos, tú hablas con ellos, sus historias están huyendo para salvar sus vidas. Mucha gente los juzga y dice, ay, no, pues es que, es que cómodos, se van de sus casas porque quieren nuestros trabajos. No, es como si tu casa está incendiándose y te dicen, quédate ahí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te quedas ahí? No hay manera. Y estos niños, de verdad, que huyen de situaciones terribles. O sea, tú escuchas sus historias. Mira, está desde los niños migrantes, está desde la comunidad LGBT migrante. Ellos las tienen doblemente difícil porque aparte de que huyen de situaciones de... Es LGBT, perdón, LGBT migrante. O sea, la comunidad gay migrante. Y lo que digo es, ellos la tienen doblemente difícil porque no solamente huyen de situaciones de violencia como el resto de los migrantes, pero aparte huyen de discriminación por su preferencia sexual, tal cual, por el amor. Huyen de discriminación, de eso, de la violencia. Y aparte, cuando están en las caravanas, también son discriminados ahí. ¿Por qué muchos de los refugios y de los centros que aceptan y que reciben a estos migrantes son religiosos? Entonces, en fin, hay muchos diferentes aspectos del tema migrante, pero sí, estoy involucrada con diferentes organizaciones. Y trato lo más que puedo de, pues, hacer lo que sea que pueda hacer. Desde voluntaria, tratar de conseguir fondos cuando necesitan. Puedes traducir, si hablas inglés y español, puedes inscribirte para traducir por teléfono abogados que están ofreciendo servicios gratis a migrantes que no hablan, ellos no hablan español, ellos no hablan inglés. Pues, ponen el teléfono ahí y tal cual traduces conversaciones. O sea, hay todo tipo de cosas que puedes hacer. Entonces, pues, sí, los invito a que... ¿Se tienen que volver otra vez, que no los dejan entrar? Depende. Muchos viven en centros de refugio. O sea... ¿Qué viven ya ahí? Pues sí, pasan ahí meses esperando a que los dejen entrar a un lugar o los dejen entrar a otro. Pero, pues, básicamente quieren trabajo y quieren seguridad. Muchos de ellos quieren que no los maten, básicamente. Muchos de ellos están huyendo de violencia, del crimen organizado. Que los niños, por ejemplo, muchos están huyendo porque los tratan de meter a... ¿Cómo se dice? O sea, a los grupos, a los gangs. O sea, los usan para llevar drogas, para mandar drogas, para... Les dan pistolas, los obligan a hacer cosas terribles. Y entonces, ¿qué hacen? Pues las mamás mandan a sus niños. Y los mandan a... O sea, solos. Y mucha gente dice, no, pues, que irresponsables padres. No. ¿Mandas a tu hijo solo? Pues entonces eres un mal papá. No. Imagínate lo difícil de separarte de tu hijo, pero lo estás haciendo para salvarle la vida. Lo que pasa es que es carísimo irte también. Entonces, pues, mucha gente no le alcanza para irse todos en familia. Hay niños solos. Muchísimos niños solos que llegan a la frontera con un papel que tiene a veces... A veces, a veces no llegan con nada, pero llegan con un papel con el nombre de un tío o tía que tal vez vive en Estados Unidos, tal vez no. Y llegan a la frontera. No, no... Es aquí la diferencia. No llegan a meterse de ilegales a ver si no los cachan. Llegan a la frontera a decir, estoy aquí en busca de asilo político. Eso es un derecho humano. Eso no es romper la ley. Y entonces, eso es lo que mucha gente no se da cuenta y no diferencia entre el migrante ilegal y la persona que llega en busca de asilo político a pedir derecho al proceso legal que implica que a alguien le otorguen asilo político en un país. Y muchos de ellos son niños. Muchísimos niños hay en la frontera. Hoy. Ahorita. Literal. Entonces, pues sí. Muy triste. Ivana, ¿dónde te puede encontrar la gente? En mi computadora. Todo el día. En Instagram. Estoy como Ivana María. Sí. En Twitter. Ivana de María, guión bajo. Nunca uso Twitter, pero trato de... Últimamente estoy tratando más, pero ahí voy. Storyplace lo pueden encontrar como atmystoryplace en cualquier red. O pueden descargar la app. Es gratis. Sí, está muy buena. Storyplace, toda una palabra. Pueden entrar a storyplace.com y pueden usar la plataforma en web también. Súper fácil y pueden encontrar... ¿Qué más? Y así me pueden escribir. Contesto todo. Leo todos los mensajes. No contesto todo, pero contesto todo lo que tiene... Lo que requiere una respuesta. Sí, te entiendo. ¿Algo más que quieras agregar a esta conversación? No, que te felicito mucho. Estoy muy orgullosa de ver todo lo que has logrado y desde la primera vez que me dijiste que querías hacer esto, estaba muy emocionada por ti y estoy muy emocionada de que esté pasando ahora. Es verdad. Gracias. Es un gran logro y muchas personas tienen ideas y muy pocas de esas ideas se materializan. Entonces te felicito. Gracias. Yo también te quiero agradecer y reconocer en ese sentido. Yo creo que tú eres un fiel ejemplo de que ahora, creo que del presente y para el futuro muy cercano, la idea de la profesión es como que tú que eres, autor o eso, está totalmente obsoleta y te vas a quedar totalmente atrás. Y más con la tecnología y con todo y con todos los cambios que hoy fue un fiel ejemplo de este año. Y tú mezclas, tienes el concepto de mezclar conocimientos, de seguir aprendiendo y hacer algo claro como Storyplace, por ejemplo, algo nuevo. Y eso se agradece muchísimo. Ay, gracias. Y que lo haces. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo episodio. Me encantó. De verdad estoy emocionado. Gracias. Este va a ser el primer episodio, chicos. Ay, qué lindo. 'veo ahí. No. Gracias.